Libro 4. Dícele San Juan Evangelista a Santa Brígida que ninguna obra buena quedará sin premio. Háblale también de la excelencia de la Biblia. Capítulo 1. Aparecióse a Santa Brígida un hombre que parecía tener los cabellos cortados afrentosamente. Su cuerpo estaba untado con aceite y del todo desnudo, aunque nada deshonesto, y dijo a la santa, la escritura que llamáis santa a vosotros los que vivís, dice que ninguna obra buena quedará sin premio. Esta es la escritura llamada por vosotros Biblia, pero nosotros los bienaventurados la llamamos sol más resplandeciente que el oro, que fructifica como la semilla que da ciento por uno. Porque como el oro aventaja a los demás metales, así la escritura que vosotros llamáis santa, y nosotros en el cielo la llamamos de oro, excede a todas las demás escrituras, porque en ella se honra y predica el verdadero Dios. Se recuerdan las obras de los patriarcas y se explican los vaticinios de los profetas. Y porque ninguna obra ha de quedar sin su debida remuneración, atiende a lo que voy a decirte, tú que me estás viendo, prosiguió San Juan Evangelista, ten entendido que yo soy el que de raíz penetró la escritura de oro, y conociéndola la aumentó, inspirado por Dios. Yo fui afrentosamente desnudado, y porque lo llevé con paciencia, vistió Dios mi alma con vestidura inmortal, fui metido en una caldera de aceite, y por eso gozo ahora del aceite de la alegría sempiterna. Soy también el que después de la madre de Dios pasé del mundo con una muerte más suave, porque fui custodio de esta señora, y mi cuerpo se halla ahora en lugar muy seguro y tranquilo. Admirable visión que tuvo la santa, en la que le representa Dios al pecador cristiano en forma de un animal monstruoso, a los gentiles en forma de un pez horrible y extraño, y a los amigos de Dios divididos en tres clases. Capítulo 2 Después de la anterior revelación, vio Santa Brígida un pezo con dos platillos cerca de la tierra y el fiel y anillo estaba en las nubes y penetraba en el cielo. En uno de los platillos había un pez que tenía escamas cortadoras y agudas, y su mirar era de basilisco, su boca como de unicornio que arrojaba veneno, y las orejas agudas como lanzas y como planchas de hierro. En el otro platillo había un animal de piel como pedernal, la boca muy grande echando llamas de fuego, los párpados como afilados cuchillos y las orejas como dos arcos despidiendo de si agudísimas aetas. Aparecieron después tres grupos de gente. El primero era de poco número, el segundo de menos, y el tercero de muy pocos. Luego oyó la santa una voz del cielo que dijo a estos tres grupos, «Amigos, ansío con vehemencia el corazón de ese maravilloso animal, si hubiese alguien que me lo presentara con amor. Deseo también muchísimo la sangre de ese pez, con tal que hubiese un hombre que me la trajera». Salió de los grupos una voz que contestó por todos, y dijo, «Creador nuestro, ¿cómo podremos presentaros el corazón de ese animal tan grande, que tiene la piel más dura que el pedernal? Si nos acercamos a su boca, seremos abrazados con llamas de fuego, y si miramos sus ojos, nos cubrirá con saetas». Y dado caso de que tuviésemos alguna esperanza de apoderarnos de este animal, ¿quién será capaz de coger el pez, cuyas escamas y aletas son más agudas que filos de espada, cuyos ojos deslumbran nuestra vista y su boca nos arroja motrífero veneno? O yo sea otra voz del cielo que dijo, «Amigos míos, a vosotros os parecen invencibles el animal y el pez, pero al Omnipotente todo le es fácil». Y así, si alguien quisiera salir a la conquista de ellos, yo desde el cielo seré su padrino, y le daré sabiduría y fortaleza para que lo venza, y al que estuviera dispuesto a morir por mí, yo mismo seré su paga. Altísimo Padre, dijo la gente del primer grupo, vos sois el dador de todo bien, y nosotros, hechura vuestra, os daremos de buena gana nuestro corazón para vuestra honra y servicio, pero las demás cosas que están fuera de nuestro corazón, dispondremos de ellas para nuestro sustento y mantenimiento. Y como la muerte nos parece cosa dura, pesada la flaqueza de la carne y nuestra ciencia es muy escasa, regidnos vos interior y exteriormente, recibid con gusto lo que os ofrecemos y pagadnos como queráis. El segundo grupo dijo, «Señor, conocemos nuestra flaqueza y vemos las vanidades y vicisitudes del mundo. Por tanto, te daremos de buena gana nuestro corazón, y entregamos nuestra voluntad en manos de otros, porque mejor queremos estar sometidos que poseer lo más insignificante del mundo». Señor, dijo la poca gente del tercer grupo, «Dignaos oírnos, vos que deseáis el corazón del animal y estáis sediento por la sangre del pez, sabed que de buena gana os daremos nuestro corazón, y estamos dispuestos a morir por vos». Esos platillos de la balanza, dijo Dios a la santa, representan estas palabras, «Perdona y sufre, espera y ten misericordia». Como si alguno viendo la injusticia de otro, lo estuviese siempre apartando del mal y amonestándole. De la misma manera yo, Dios y Criador de todas las cosas, al modo de una balanza suelo bajar hasta el hombre, y lo amonesto y perdono, y lo pruebo con tribulaciones. Otras veces subo como la balanza, e ilustro e inflamo los corazones de los hombres, y los visito con extraordinaria gracia. El anillo y fiel de estas balanzas que viste en las nubes y pendía del cielo, significa que yo, Dios de todos, a todos los sustento, así a los gentiles como a los cristianos, a los amigos como a los enemigos, a todos los convido con mi gracia y los visito, para ver si hay quien quiera corresponder a mi llamamiento y apartar de la maldad su afecto y deseo. El animal que viste, significa aquellos que recibieron el bautismo, y cuando pasaron de los años de la infancia, no siguieron las palabras del santo evangelio, sino que inclinaron su corazón y su boca a las cosas de la tierra, sin atender a las del cielo. El pez significa a los gentiles fluctuando entre las oleadas de la concupiscencia, y suya sangre, esto es, su fe en mí es poca, y escaso el conocimiento que tienen de Dios. Deseo, pues, el corazón del animal y la sangre del pez, si hubiese quien por amor se empeñara en presentármelos. Los tres grupos son mis amigos. Los primeros son los que usan razonablemente de las cosas de este mundo, los segundos, los que todo lo dejaron por obedecer con humildad, y los terceros, los que están además dispuestos a morir por Dios. Instrucción que Jesucristo da a la santa sobre los movimientos del bueno y del mal espíritu. Capítulo 3 De dos espíritus, esposa mía, dijo Jesucristo, le vienen a las almas los pensamientos e inspiraciones, el uno es espíritu bueno, y el otro malo. El bueno persuade al hombre que piense en las cosas futuras y celestiales y que no ame las terrenas, y el malo le persuade a que ame lo que ve, le desfigura y quiere que se contemporice con los pecados, pretesta flaqueza y le propone el ejemplo de los débiles. Quiero decirte cómo estos dos espíritus inflaman el corazón de aquella princesa conocida tuya, de quien ya te he hablado. El espíritu bueno le habla inspirándole estos pensamientos. Pesada carga son las riquezas, las honras del mundo son aire, los deleites de la carne son sueño, la alegría pasa en un instante, todo lo del mundo es vanidad, el juicio futuro es inevitable, y el verdugo, que es el demonio, muy cruel. Y así me parece cosa demasiado dura haber de dar tan estrecha cuenta por adquirir riquezas transitorias, que padezca deshonra el espíritu por un poco de viento, sufrir larga tribulación por un deleite momentáneo, y tener que dar cuenta al que todo lo sabe, aún antes que se haga. Más seguro es dejar muchas cosas y tener que dar menor cuenta, que estar enredado en mil laberintos y tener que dar una cuenta larga y penosa. Muy al contrario le aconseja con sus inspiraciones el espíritu malo, déjate de esos pensamientos, pues Dios es manso y fácilmente se aplaca. Posee con descuido los bienes que tienes, da espléndidamente, porque para esto naciste, para ser alabada, y para dar al que te pida. Pues si dejas las riquezas, tendrás que servir a los que a ti te sirvieron, y se disminuirá tu honra y se aumentará tu menosprecio, porque al pobre no hay quien lo mire a la cara, ni lo consuele, y te será duro habituarte a nuevas costumbres, a domar la carne con usos extraños y a vivir en servidumbre. Por tanto, permanece firme en la honra que posees, conserva tu puesto como reina, arregla tu casa de suerte que todos te alaben, pues dirán que eres inconstantes y variaces de posición, y así prosigue en lo comenzado, y serás gloriosa con Dios y con los hombres. Luego le vuelve a decir el espíritu bueno, bien sabes que hay dos cosas eternas, el cielo y el infierno, y que todo el que ame a Dios sobre todas las cosas, no entrará en el infierno, pero el que no ame a Dios, no poseerá el cielo. Por el camino que va al cielo anduvo el mismo Dios hecho hombre, y lo dejó llano con sus milagros y muerte, y enseñó de cuánta estima son las cosas del cielo, cuán vanas las de la tierra, y cuán grande es la malicia del demonio. Al mismo Dios imitaron su madre y todos los santos, los cuales sufrieron toda clase de pena, y quisieron más perder todas las cosas y las propias vidas, que los bienes celestiales y eternos. Así, pues, es más seguro dejar con tiempo la honra y las riquezas, que poseerlas hasta la muerte, no sea que creciendo el dolor en los últimos momentos, se disminuya la memoria de los delitos, y arrebaten todo lo que han reunido aquellos que nada se cuidan de su salvación. El espíritu malo le torna a replicar, deja esos pensamientos. Los hombres son flacos, y Jesucristo es Dios y hombre. No es razón que quieras igualar tus obras con las de los santos, que tuvieron tanta gracia y familiaridad con Dios. Bástales a los hombres esperar conseguir el cielo, vivir según su flaqueza y redimir sus pecados con oraciones y limosnas, porque es cosa de niños y necios emprender lo que no conocen y no poderlo terminar. La buena inspiración le dice de nuevo, bien veo que soy indigna de igualarme con los santos, pero segurísima cosa es procurar ser buena y perfecta. ¿Qué importa emprender lo no acostumbrado? Dios es poderoso para dar auxilio. Pues acontece con frecuencia ir por un camino un señor poderoso y un pobre que va a pie, y aunque el señor llega antes a la posada porque va en buena cabalgadura, y descansa y come regaladamente antes que el pobre llegue, pero al fin llega también el pobre a la posada, y come de las migajas que le sobraron al señor, y si dejara el camino por verse pobre y el otro rico, ni llegara a la posada y descanso que tenía el señor, ni comiera de sus obras. Así también, aunque conozco mi indignidad para medirme con los santos, no obstante, quiero caminar tras ellos, para que ya que por mí no merezca cosa, participe a los menos de sus merecimientos. Dos cosas, continúa la reina, combaten mi ánimo. Primeramente, que si me quedo en mi tierra, la soberbia se ha de señorear de mí, el amor de los deudos que han de querer que los ayude me ha de distraer, la superfluidad de criados y riqueza me es cosa pesada. Y así, mejor consejo es si más me agrada bajarme del trono de la soberbia y humillar con peregrinaciones mi cuerpo, que estarme en mis honras y añadir pecados a pecados. En segundo lugar, combate mi ánimo la pobreza del pueblo y su clamoreo, pues en vez de ayudarle le cargo más tributos para mi gasto. Preciso es, pues, tomar buen consejo. Responde la mala inspiración y su gestión diabólica, peregrinares de ánimos inconstantes, y la misericordia es más aceptable a Dios que todos los sacrificios. Si sales de tu patria, así que se sepa, te robarán y se apoderarán de ti los salteadores y bandoleros, y entonces, en vez de libre serás esclava, en vez de rica serás pobre, en lugar de honra tendrás oprobio, y en lugar de descanso padecerás tribulación. Vuelve a inspirarle el espíritu bueno y le dice en su mente, He oído que hubo un cautivo que puesto en una fuerte torre, tuvo en aquellas tinieblas y cautiverio más consuelo y contento que jamás había tenido con bienes y auxilios temporales. Por tanto, si Dios gusta que yo sea afligida con tribulaciones, será para mayor bien mío, pues es piadoso para consolarme y está dispuesto a ayudarme, principalmente si salgo de mi tierra sólo por hacer penitencia de mis pecados y por alcanzar el amor de Dios. Vuelvele a decir el mal espíritu, si fueses indigna de los consuelos de Dios y estuvieres impaciente en la humildad y pobreza, entonces te arrepentirás de haber emprendido esa vida rigurosa, tendrás un bastón en las manos en vez de anillos, llevarás un andrajo en la cabeza en vez de corona y un pobre saco en vez de la púrpura real. Vuelve a decirle el espíritu bueno, no es cosa nueva lo que intentas, que Santa Isabel, hija del rey de Hungría, criada con mucho regalo y casada como hija de tal rey, pasó gran pobreza y menosprecio, y tuvo de Dios mayor consuelo y más preciosa corona, que si hubiese permanecido entre todas las honras y placeres del mundo. ¿Qué harás, le dice el mal espíritu, si te entregaré Dios en manos de hombres fascinerosos que se apoderen de ti y te injurien con deshonra? ¿Con qué vergensa podrás vivir en el mundo? Entonces te arrepentirás de tu pertinacia, y quedará tu linaje afrentado y lloroso, entonces se apoderará de ti la impaciencia, reinará la ansiedad en tu corazón, serás ingrata con Dios y desearás acabar tu vida, porque no te atreverás a presentarte entre gentes, cuando te veas difamada en boca de todos. Atiende, dice el buen espíritu, lo que esté escrito de la Virgen Santa Lucía, quien, no obstante la perversidad del tirano, perseveró en su fe y confianza que tenía en la bondad de Dios, y dijo, aunque sea ultrajado mi cuerpo, soy no obstante, inocente, y se me doblará la corona. Y mirando Dios su fe, la conservó ilesa. Pues lo mismo digo yo, Dios, que no envía a nadie mayores tribulaciones de las que puede llevar, guardará mi alma, mi fe y mis buenos deseos, pues yo me pongo toda en sus manos, y no quiero más sino que se haga en mí su santa voluntad. Y pues anda esta señora vacilando con estos pensamientos, dijo el Señor a Santa Brígida, adviértele de mi parte tres cosas. Lo primero, que se acuerde en qué dignidad la puse, lo segundo, el amor que le he mostrado en su matrimonio, y lo tercero, con cuánta benignidad la he guardado y librado de todas sus enfermedades. Y más le dirás, que mire que ha de dar cuenta a Dios de todos sus bienes temporales, y hasta del último maravedí, como lo sacó y como lo ha gastado, que muy presto se le ha de pedir esta cuenta, y que no sabrá cuándo ha de ser, y que Dios no perdona más a la señora que a la esclava. Dile que yo le aconsejo tres cosas. Primero, que haga penitencia, confiese sus pecados y se enmiende de ellos, y ame a Dios de todo su corazón. Lo segundo, que procure satisfacer acá y no ir al purgatorio, porque como el que no ama a Dios, es digno del infierno, así también el que no hace penitencia de los pecados cuando puede, es digno de purgatorio. Y lo tercero, que deje amistades de mundo por amor de Dios, y vaya a donde hay un medio entre el cielo y la muerte, a fin de evitar la pena pues para eso son las indulgencias, las cuales sirven para elevar y redimir las almas. Indulgencias concedidas por los sumos pontífices, y merecidas por los santos de Dios con la sangre que derramaron. El glorioso príncipe de los apóstoles se aparece a Santa Brígida, estimulándola con su ejemplo al ejercicio de las virtudes y al dolor de sus culpas. Capítulo 4 Tú, hija, dijo San Pedro a Santa Brígida, me comparaste con el arado que hace surcos anchos y destruye las raíces. Y me comparaste bien, porque fui tan perseguidor de los vicios y tan amonestador de la virtud, que hubiera deseado convertir a Dios todo el mundo, aunque me costara la vida y toda clase de trabajos. Me era Dios tan dulce para pensar en Él, tan dulce para hablar de Él, y tan dulce para obrar por su amor, que todo cuanto no era Dios me servía de hiel y de pena. Con todo eso, también Dios fue amargo para mí, no por sí, sino por mí mismo, porque siempre que pensaba lo mucho que había pecado, y como lo negué, lloraba amargamente, porque ya sabía amar perfectamente, y no había para mí manjar tan dulce como las lágrimas. Me pides que te dé memoria, porque eres olvidadiza y descuidada. Ya has oído cuán poco tuve yo, pues me había obligado con juramento a estar firme y morir con el mismo Dios, y con sólo una pregunta de una mujer, negué la verdad misma, porque Dios me dejó en mí mismo, y yo mismo no me conocía. Lo que saqué de mi negación y caída fue, que considerando que yo no era nada por mí, me levanté y corrí a la misma verdad, que es Dios, el cual imprimió tanto en mi corazón la memoria de su nombre, que ni la presencia de los tiranos, ni los azotes y tormentos, ni la muerte misma, fueron bastantes para borrarlo de mi memoria. Haz tú lo mismo, hija mía, levántate y acude con humildad al que es maestro y sabe dar memoria, y pídesela, pues sólo él es poderoso para todo, y te ayudaré a pedírselo, para que participes de la semilla que yo dejé sembrada en la tierra. San Pablo se aparece a Santa Brígida, diciéndole que debió su conversión a las oraciones de San Esteban. Capítulo 5 Tú, hija, le dice San Pablo a Santa Brígida, me comparaste con un león que había sido criado entre lobos, y qué milagrosamente fue arrancado de entre éstos. Verdaderamente era yo lobo rapaz, pero de lobo me hizo Dios cordero, por dos cosas, la primera, por su infinito amor, que de lo más vil sabe hacer sus vasos, y de pecadores, amigos suyos, y la segunda, por las oraciones de San Esteban, protomártir. Y voy a decirte qué intención tenía yo cuando apedrearon a San Esteban, y por qué merecí sus oraciones. No me holgaba yo ni me complacía con su muerte, ni envidiaba su gloria, mas con todo deseaba que muriese, porque según mi opinión, creía que no tenía el verdadera fe. Y como lo vi tan extraordinariamente fervoroso y sufrido para padecer, condolíme muchísimo de que fuese infiel, siendo él en realidad fidelísimo, y yo enteramente ciego e infiel, y compadeciéndome de él, oré pidiendo de todo corazón que aquella amarga pena le aprovechase para su gloria y corona. Por tanto, vino a aprovecharme a mí su oración, pues por ella me sacó Dios de entre muchos lobos y me hizo manso cordero. Así, pues, se debe orar por todos, porque la oración del justo les aprovecha a los que están más inmediatos, y se hallan más dispuestos para recibir la gracia de Dios. Admirable sobre el purgatorio y sus diferentes grados. Muy digna de leerse, no menos que las dos siguientes. Capítulo 6. Belán en oración santa brígida, dio en una visión espiritual, un palacio muy grande lleno de innumerable gente, todos con vestidos blancos y resplandecientes, y cada uno en su asiento y trono aparte. Pero había un trono judicial superior a los otros, que estaba ocupado por uno como el sol, y la luz y resplandor que de él salía era incomprensible en longitud, latitud y profundidad. Estaba una virgen cerca del trono con una preciosa corona en la cabeza, y todos los del palacio servían al que brillando como el sol estaba sentado en el trono, dándole mil alabanzas con himnos y cánticos. Tras esto, vio a un negro como etíope, feo y abominable, lleno de inmundicia y encendido de enojo, que comenzó a dar voces diciendo, O juez justo, juzga esta alma y oye sus obras, que ya poco le resta de estar en el cuerpo, y dame licencia para que atormente al alma y al cuerpo en lo que fuera justo. Después vio a la santa un soldado armado junto al trono, modesto en el aspecto, sabio en las palabras y dulce en sus ademanes, el cual dijo, O juez, ves aquí las buenas obras que ha hecho esta alma hasta este punto. Y luego se oyó una voz del trono que dijo, Masón, pues, los vicios en esta alma, que las virtudes. No es justicia que tenga parte el vicio con la suma virtud, ni se junte a ella. Enseguida dijo el negro, A mí es de justicia que se me entregue esta alma, que si ella tiene vicios, yo estoy lleno de maldad, y estará bien conmigo. La misericordia de Dios, dijo el soldado, hasta la muerte acompaña a todos, y hasta que haya salido el alma del cuerpo, no se puede dar la sentencia, y esta alma sobre que pleiteamos, aún está en el cuerpo, y tiene discreción para escoger lo bueno. La Escritura, replicó el negro, que no puede mentir, dice, Amarás, a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y todo cuanto éste ha hecho, ha sido por temor, no por amor de Dios como debía, y todos los pecados que ha confesado, han sido con poca contrición y dolor. Y pues no mereció el cielo, justo es que se me dé para el infierno, pues sus pecados están aquí manifiestos ante la divina justicia, y nunca de ellos ha tenido verdadera contrición y dolor. Este infeliz, dijo el soldado, esperó y creyó que asistido de la gracia tendría esa verdadera contrición. A lo cual le respondió el negro, Has traído aquí todo cuanto bien ha hecho ese, todas sus palabras y pensamientos que pueden servirle para salvarse, pero todo ello no llega ni con mucho a lo que vale un acto de verdadera contrición y dolor, nacido de la caridad divina con fe y esperanza, y por consiguiente, no puede servir para borrar todos sus pecados. Porque justicia es de Dios, determinada en su eternidad, que nadie se salve sin contrición, y como es imposible que vaya Dios contra éste su decreto eterno, resulta, que con razón pido se me dé esta alma para ser atormentada con pena eterna en el infierno. No replicó el soldado, y luego aparecieron innumerables demonios, semejantes a las centellas que salen de un fuego abrasador, y a una voz clamaban diciendo al que estaba sentado en el trono, que brillaba como el sol. Bien sabemos que eres un Dios en tres personas, que eres sin principio y no tienes fin, ni hay otro Dios sino tú, que eres la verdadera caridad, en quien se juntan misericordia y justicia. Tú estuviste en ti mismo desde el principio, no tienes en ti cosa pequeña ni mudable, todo está en ti cumplidísimo como conviene a Dios, fuera de ti no hay nada, y sin ti no hay contento ni alegría. Tu amor sólo hizo los ángeles, de ninguna otra materia, sino del poder de tu divinidad, y los hiciste según lo dictaba tu misericordia. Pero después que interiormente nos encendimos con la soberbia, envidia y avaricia, tu caridad, que ama la justicia, nos echó del cielo con el fuego de nuestra malicia al incomprensible y tenebroso abismo que se llama infierno. Así obró entonces tu caridad, que tampoco se apartará ahora de tu justo juicio, ya se haga según tu misericordia, o según tu justicia. Y aún nos atrevemos a decir, que si lo que amas con preferencia a todas las cosas, que es la Virgen que te engendró, y la cual nunca pecó, hubiese pecado mortalmente y muerto sin contrición divina, amas tanto la justicia, que su alma nunca hubiera subido al cielo. Luego, oh juez, ¿por qué no declaras ser nuestra esta alma, para que la atormentemos según sus obras? Oyose después el sonido de una trompeta, al cual todos quedaron silenciosos, y al punto dijo una voz, callad y oid vosotros todos, ángeles, almas y demonios, lo que va a hablar la Madre de Dios. Y enseguida apareció ante el trono del juez la misma Virgen María, trayendo mucho bulto de cosas como escondidas debajo del manto, y dijo a los demonios, vosotros, enemigos, perseguís la misericordia, y sin ninguna caridad pregonáis la justicia. Aunque es verdad que esta alma se haya falta de buenas obras, y por ellas no pudiera ir al cielo, mirad lo que traigo debajo de mi manto. Y alzándolo por ambos lados, veíase por el uno una pequeña iglesia y en ella algunos religiosos. Y por el otro lado se veían hombres y mujeres, amigos de Dios, todos los cuales clamaban a una voz, diciendo, Señor, tened misericordia de él. Reinó después un gran silencio y prosiguió la Virgen. La Sagrada Escritura dice, que el que tiene verdadera fe en el mundo, puede mudar los montes de una a otra parte. ¿Qué no pueden y deben hacer entonces los clamores de todos estos que tuvieron fe y sirvieron a Dios con fervoroso amor? Que no han de alcanzar los amigos de Dios, a quienes éste rogó que pidiesen por él, para que pudiera apartarse del infierno y conseguir el cielo, y mucho más cuando por sus buenas obras no buscó otra remuneración que los bienes celestiales? Por ventura, ¿no podrán las lágrimas y oraciones de todos estos bienaventurados ayudar esta alma y levantarla, para que antes de su muerte tenga verdadera contrición con amor de Dios? Yo también uniré mis ruegos a las oraciones de todos los santos que están en el cielo, a quienes éste honraba con particular veneración. Y a vosotros, demonios, os mando de parte del Juez y de su poder, que atendáis a lo que veréis ahora en su justicia. Y respondieron todos, como con una sola voz, vemos, que como en el mundo las lágrimas y la contrición aplacan la ira de Dios, así tus peticiones le inclinan a misericordia con amor. Después de esto, oyóse a una voz que salió del que estaba sentado en el solio resplandeciente, y dijo, Por los ruegos de mis amigos tendrá este contrición antes de la muerte, y no irá al infierno, sino al purgatorio con los que allí padecen mayores tormentos, y acabados de purgar sus pecados, recibirá su premio en el cielo, con aquellos que tuvieron fe y esperanza, pero con mínima caridad. Y así que oyeron esto, huyeron los demonios. Vio después Santa Brígida que se abrió una profundidad terrible y tenebrosa, en la que había un horno ardiendo interiormente, y el fuego no tenía otro combustible que demonios y almas vivas que estaban abrazándose. Sobre aquel horno estaba esta afligidísima alma. Tenía los pies fijos en el horno, y lo demás levantado como si fuera una persona, y no estaba en lo más alto ni en lo más bajo del horno. La figura que tenía era terrible y espantosa. El fuego parecía salir debajo de los pies del alma, y venir subiendo como cuando el agua sube por un caño, y comprimiéndose violentamente, le pasaba por encima de la cabeza, de modo que por todos sus poros y venas corría un fuego abrasador. Las orejas echaban fuego como de fragua, que con el continuo soplo le atormentaba todo el cerebro. Los ojos los tenía torcidos y hundidos, como si estuviesen fijos en la nuca. La boca la tenía abierta y la lengua sacada por las aberturas de las narices, y colgando hasta los labios. Los dientes eran agudos como clavos de hierro, fijos en el paladar. Los brazos tan largos que llegaban a los pies. Las manos estaban llenas y comprimían cebo y pez ardiendo. El cutis que cubría al alma era una sucia y asquerosísima piel, tan fría, que sólo de verla causaba temblor, y de ella salía materia como de una úlcera con sangre corrompida y con un hedor tan malo, que no puede compararse con nada asqueroso del mundo. Después de ver este tormento, oyó la santa una voz que salía de lo íntimo de aquella alma, que dijo cinco veces, «¡Ay de mí! ¡Ay de mí!», clamando con toda su fuerza y vertiendo abundantes lágrimas. «¡Ay de mí! Que tampoco amé a Dios por sus supremas virtudes y por la gracia que me concedió. ¡Ay de mí! Que no temí cómo debía la justicia de Dios. ¡Ay de mí! Que amé el deleite de mi cuerpo y de mi carne pecadora. ¡Ay de mí! Que me dejé llevar de las riquezas del mundo y de la vanidad y soberbia. ¡Ay de mí! Porque os conocí Luis y Juana». Y luego el ángel le dijo a Santa Brígida, te voy a explicar esta visión. Aquel palacio que viste es la semejanza del cielo. La muchedumbre de los que estaban en los asientos y tronos con vestiduras blancas y resplandecientes son los ángeles y las almas de los santos. El sol que estaba en el trono más alto significa a Jesucristo en su divinidad. La mujer es la Virgen Madre de Dios. El negro es el diablo que acusa al alma, y el soldado, el ángel de la guarda, que dice las buenas obras de ella. El horno encendido es el infierno, que está ardiendo con tanta pujanza, que si el mundo con todo lo que tiene se encendiese, no pudiera compararse a la vehemencia de aquel fuego. Oyense en el diversas voces, todas contra Dios, y todas principian y acaban con un tai. Y las almas parecen personas, cuyos miembros extienden y atormentan los demonios, sin descanso alguno. Ten entendido, también, que aunque el fuego que en el horno veías, arde en las tinieblas eternas, las almas que en él se están abrazando, no tienen todas igual pena. Aquel tenebroso lugar que viste alrededor del horno, es el limbo, que participa de las tinieblas del horno, pero no de sus penas, y entrambos son un lugar y un infierno, y los que allí entran, nunca llegan a la vista de Dios. Sobre esas tinieblas está la mayor pena del purgatorio que las almas pueden sufrir. Y más allá de este lugar hay otro, donde se sufre la pena menor, que solamente consiste en falta de fuerzas, de hermosura, y de otras cosas semejantes, como si uno después de una grave enfermedad estuviera convalesciente con falta de fuerzas, y de todo lo que suele acompañar a este estado de debilidad, hasta que poco a poco va volviendo en sí. Otro lugar hay superior a esos dos, donde no se padece otra pena, sino la del deseo de ver a Dios y gozarle. Y para que mejor lo entiendas, te voy a poner el ejemplo de un poco de metal, que ardiece y se mezclase con oro en un fuego muy encendido, hasta que se viniese a consumir todo el metal y quedara el oro puro. Cuanto más fuerte y denso fuera el metal, tanto más recio debería ser el fuego que se necesitase para apartar el oro y consumir el metal. Viendo el artífice el oro purificado y derretido como agua, lo echa en otra parte donde toma su verdadera forma a la vista y al tacto, y luego lo saca de allí y lo pone en otro lugar para darlo a su dueño. Lo mismo sucede en esta purificación espiritual. En el primer lugar colocado sobre las tinieblas del infierno es donde se sufre la mayor pena del purgatorio y en el cual viste padecer a aquella alma. Allí hay al modo de venenosas abandijas y animales feroces, hay calor y frío. Hay confusión y tinieblas procedentes de las penas del infierno, y unas almas tienen allí mayor pena y tormento que otras, según que tenían hecha mayor o menor satisfacción de sus pecados cuando salieron del cuerpo. Luego la justicia de Dios saca el alma a otros lugares, donde no hay sino falta de fuerzas, en los cuales están detenidas hasta tener refrigerio y ayuda, o de sus amigos particulares, o de los sacrificios y continuas buenas obras de la Santa Iglesia, pues el alma que mayores auxilios tiene, más pronto comalece y se libra de este lugar. Desde allí va el alma al tercero, donde no hay más pena que el deseo de llegar a la presencia de Dios y de gozar de su visión beatífica. En este lugar residen otros muchos y por bastante tiempo, entre los que se encuentran aquellos que, mientras vivieron en el mundo, no tuvieron perfecto deseo de llegar a la presencia de Dios y a gozar de su vista advierte también que muchos mueren en el mundo tan justos y tan inocentes, que al momento llegan a la presencia de Dios y le gozan. Y otros mueren también después de haber satisfecho sus pecados, de modo que sus almas no sienten pena alguna. Pero son pocos los que no vienen al lugar donde se padece la pena del deseo de ir a Dios. Las almas que están en estos tres lugares participan de las oraciones y buenas obras de la Santa Iglesia, que se hacen en el mundo, principalmente de las que ellas hicieron mientras vivieron, y de las que sus amigos hacen por ellos después de muertos. Y como los pecados son de muchas clases y diversos, así también son diferentes las penas, y como el hambriento se huelga con la comida, y el sediento con la bebida, el desnudo con el vestido y el enfermo con la cama y descanso, así las almas se huelgan y participan de lo que por ellas se hace en el mundo. Bendito de Dios sea, prosiguió el ángel, el que en el mundo ayuda a las almas con sus oraciones y con el trabajo de su cuerpo. Pues no puede mentir la justicia de Dios que dice, que las almas, o han de purificarse después de la muerte con la pena del purgatorio, o han de ser ayudadas con las obras buenas de sus amigos y de la iglesia, para que salgan más presto. Después de esto, oyeronse muchas voces desde el purgatorio que decían, Señor mío Jesucristo, justo juez, envía tu amor a los que tienen potestad espiritual en el mundo, y entonces podremos participar más que ahora de su canto, lección y oblación. Encima de donde salían estos clamores había como una casa, en la cual se oían muchas voces que decían, Dios se lo pague a aquellos que nos ayudan y suple nuestras faltas. En la misma casa parecía nacer la aurora, y debajo de ésta apareció una nube que no participaba de la claridad de la aurora, de la cual salió una gran voz que dijo, Oh Señor Dios, da de tu incomprensible poder siento por uno a todos los que en el mundo nos ayudan y nos elevan con sus buenas obras, para que veamos la luz de tu divinidad, y gocemos de tu presencia y divino rostro. Continúa la materia de la revelación anterior sobre el purgatorio. Capítulo 7 Aquella alma, dice el ángel a Santa Brígida, que viste y oíste sentenciar, está en la más grave pena del purgatorio. Y esto lo ha ordenado Dios así, porque presumía mucho de discreto e inteligente en cosas de mundo y de su cuerpo, pero de las espirituales y de su alma no hacía caso, porque estaba muy olvidado de lo que debía a Dios y lo menospreciaba. Por eso su alma padece el ardor del fuego y tiembla de frío, las tinieblas la tienen ciega, y la horrible vista de los demonios temerosa, y la vocería y clamoreo de los demonios la tienen sorda, interiormente padece hambre y sed, y exteriormente se haya vestida de confusión y vergüenza. Pero después que murió le ha concedido Dios una merced, y es que no la atormenten ni toquen los demonios, porque sólo la honra de Dios perdonó graves injurias a sus mayores enemigos, e hizo amistades con uno cuya enemistad era de muerte. Todo el bien que hizo y todo lo que prometió y dio de los bienes bien adquiridos, y principalmente las oraciones de los amigos de Dios, disminuyen y alivian su pena, según está determinado por la justicia de Dios. Pero en cuanto a lo que dio de los otros bienes no bien adquiridos, aprovecha en particular a los que justamente los poseían antes, o les aprovechen su cuerpo, si son dignos de ello, según la disposición de Dios. Es terminación de las dos anteriores, sobre el mismo asunto. Capítulo 8 Ya has oído, le dice el ángel a Santa Brígida, como por los ruegos de los amigos de Dios tuvo antes de morir aquella alma contrición de sus pecados, nacida del amor de Dios, la cual contrición la libró del infierno. Así, pues, la justicia de Dios lo sentenció a que ardiese en el purgatorio por seis periodos de tiempo, como los que él había vivido, desde que a sabiendas cometió el primer pecado mortal hasta el momento en que por amor de Dios se arrepintió con fruto, a no ser que recibiese auxilio del mundo y de los amigos de Dios. El primer periodo se comprende aquel en que no amó a Dios por su divina pasión y muerte, y por las muchas tribulaciones que el Señor sufrió solamente por la salud de las almas. El segundo es el que no amó su alma como debería hacerlo un cristiano, ni daba gracias a Dios por haber recibido el bautismo, y porque no era judío ni pagano. El tercero abrazó aquel en que sabiendo bien lo que Dios había mandado, tuvo poco deseo de hacerlo. El cuarto aquel en que sabía bien lo que Dios había prohibido a los que quisiesen ir al cielo, atrevidamente hizo eso mismo que le estaba vedado, dejándose llevar de su afecto carnal y desoyendo la voz de su conciencia. El quinto fue aquel en que no usó de la gracia que se le ofrecía, ni de la confesión, como pertenecía a su estado, teniendo tanto tiempo para ello. Y el sexto comprende aquel en que recibía con poca frecuencia el cuerpo de Jesucristo por no dejar de pecar, ni tuvo caridad al recibirlo sino al final de su vida. Vio luego Santa Brígida a un hombre modesto con vestiduras blancas y resplandecientes a modo de sacerdote, ceñido con una faja de lino y con una estola encarnada al cuello y por debajo de los brazos, el cual le dijo a Santa Brígida, tú, que esto estás viendo, advierte y reten en la memoria lo que ves y oyes. Vosotros los que en el mundo vivís, no podéis entender el poder de Dios y sus eternos decretos como nosotros que estamos con él, porque las cosas que ante Dios se hacen un solo momento, ante vosotros no pueden comprenderse sino con muchas palabras y semejanza según el orden del mundo. Yo soy uno de aquellos a quienes este hombre sentenciado al purgatorio ayudó en vida con sus limosnas. Y así me ha concedido Dios por su amor que si alguno quisiera hacer lo que yo le dijere, ese pondría esta alma en lugar mucho menos penoso, donde tuviera su verdadera forma y no sintiese ninguna pena, sino la que padeciera el que hubiese tenido una enfermedad mortal y no sintiese ya dolor alguno y estuviese como un hombre sin fuerzas, y sin embargo se alegrase porque sabía muy de positivo que había de llegar a la vida eterna. Y lo que se ha de hacer es, que como le oíste aquellos cinco clamores y ayes, se hagan por el cinco cosas que lo consuelen. El primer, ay, fue de lo poco que había amado a Dios, y para remedio de éste se den de limosna treinta cálices, en los que se ofrezca la sangre de Jesucristo y se honre más a Dios. El segundo, ay, fue de que temió poco a Dios, y para remedio de éste se busquen treinta devotos sacerdotes que digan cada uno treinta misas, y todos rueguen con mucho fervor por el alma de éste hombre, poderoso un día en la tierra, a fin de que se aplaque la ira de Dios, y su justicia se incline a la misericordia. El tercer, ay, y su pena es por la soberbia y codicia. Para éste la vence los pies a treinta pobres con mucha humildad, y de la limosna de dinero, comida y vestido, y rueguen ellos y el que se los lava a nuestro Señor, que por su humildad y pasión perdone a ésta alma su soberbia y codicia. El cuarto, ay, fue por la sensualidad de su carne, y para éste, el que dotase una doncella y una viuda en un monasterio, y casase una joven, dándoles lo suficiente para su matrimonio, alcanzará que Dios perdone a ésta alma el pecado que en la carne había cometido. Porque esos son tres estados de vida que Dios eligió y mandó que hubiese en el mundo. El quinto, ay, es porque cometió bastantes pecados, poniendo en tribulación a muchos, como el que cometió cifrando todo su empeño en que se casaran esos dos ya referidos, no pudiendo por ser parientes. Pero hizo se verificase este casamiento, más por su capricho que por el bien del reino, y se llevó a cabo sin licencia del Papa, contra la loable disposición de la Santa Iglesia. Con este motivo fueron atormentados y martirizados muchos, porque no querían pasar por tal casamiento, que era contra Dios, contra su Santa Iglesia y contra las costumbres de los cristianos. Si alguno quiere borrar ese pecado, ha de ir al Papa y decirle, cierta persona, sin expresar su nombre, cometió tal pecado, pero al final de su vida se arrepintió, más no había hecho satisfacción por él. Imponedme a mí la penitencia que queráis y que pueda yo tolerar, porque me hallo dispuesto a enmendar por él este pecado. Y aunque no le dé en penitencia más que un queronostro, le aprovechará a esa alma para disminuir su pena en el purgatorio. La gloriosa Santa Inés aparece a Santa Brígida, bendiciendo y dando alabanzas a la Virgen María. Capítulo 9 Oh María, Madre y Virgen de las Vírgenes, dice Santa Inés a Nuestra Señora, con muy justa razón puedes llamarte aurora alumbrada por el verdadero Sol Jesucristo. Mas no te llamo aurora por tu prosapia real, ni por riquezas y honores, sino por tu humildad, por la luz de tu fe y por tu singular voto de castidad. Tú eres la que anuncia y engendra al verdadero Sol, tú eres la alegría de los justos, tú eres la que ahuyentas los demonios, tú el consuelo de los pecadores. Ruegote, pues, por aquellas bodas que a estas horas celebró Dios contigo, que esta tu hija pueda ser estable en honrar y amar a tu hijo. Declara por esta que nos oye, dijo la Virgen, como entiendes esas bodas. Tú, Señora, dijo Santa Inés, juntamente eres madre, virgen y esposa, porque a esta hora se celebraron en ti las bodas con gran solemnidad, cuando Dios se hizo hombre en tus entrañas, sin confusión ni disminución de su divinidad. También se juntaron en ti el ser virgen y madre sin lesión de tu virginidad, y a un mismo tiempo fuiste madre e hija de tu Creador. Tal día como hoy engendraste temporalmente al que siendo desde la eternidad engendrado por el Padre, hizo con él todas las cosas. Pues el Espíritu Santo estuvo en ti, y fuera de ti, y a tu alrededor, y fue el que obró el misterio de la encarnación, cuando diste tu consentimiento al mensajero de Dios, y el mismo Hijo de Dios que nació de ti, ya estaba contigo antes que llegara a ti su mensajero. Por tanto, Señora, te ruego tengas misericordia de esta tu hija que nos oye, que es como una pobre que vivía en una alquería al pie de un monte, la cual amó tanto al Señor que habitaba en el monte, que lo poco que tenía, como una gallina o un ánade, lo ofrecía por amor al Señor del monte, y éste le dijo, Tengo abundancia de todas las cosas y no necesito nada tuyo, pero quizá me ofreces lo poco para que yo te dé mayor retribución. No, Señor, contestó la pobre, no os lo ofrezco por eso, ni porque tengáis necesidad de ello, sino porque me habéis dejado vivir a la ladera de vuestro monte, en vuestra compañía. Y siendo yo tan pobre habéis querido que me honren vuestros criados, y así os ofrezco esto poco que me sirve de consuelo, para que veáis que si yo pudiese haría cosas mayores, y para no ser ingrata a vuestros beneficios. Pues me amas tanto, le dijo el Señor, quiero que dejes el valle y la vera del monte y te subas a lo alto de él conmigo, y a ti y a todos los tuyos os daré con que os sustentéis. Lo mismo ha hecho esta tu hija, por amor tuyo dejó lo poco que tenía, que era el amor del mundo y de sus hijos. A tu piedad corresponde ahora mirar por ella. Hija, persevera en lo comenzado, dijo la Virgen a Santa Brígida, que yo rogaré a mi Hijo, el cual te proveerá de todo lo necesario y te subirá consigo al monte, donde le sirven millares de millares de ángeles. Pues si se contarán todos los hombres nacidos desde Adán hasta el último que ha de nacer al acabarse el mundo, resultaría que para cada hombre se podrían contar más de diez ángeles. El mundo es como una olla, el fuego y la ceniza que están debajo de ella son los amigos del mundo. Pero los amigos de Dios son la comida regalada que está dentro de la olla. Luego cuando estuviere dispuesta a la mesa se le presentará al Señor ese grato manjar, y se deleitará con él, la olla se romperá, pero nunca se apalará el fuego. Palabras de la Virgen instruyendo al justo para el tiempo de la tribulación y para el tiempo del consuelo. Capítulo 10. Los amigos de Dios, dice la Virgen, andan unas veces envueltos en consuelos y otras en tribulaciones espirituales. Consuelo espiritual es, cuando inspirado por el Espíritu Santo, se deleita a uno en la consideración de las maravillosas obras de Dios, la admiración de su paciencia, y otras cosas celestiales. Tribulación espiritual es, cuando contra la propia voluntad molestan al alma pensamientos sucios e importunos, cuando se acongoja de ver que no honran a Dios y que se pierden tantas almas, y cuando el que desea recogerse en las cosas de Dios, se ve en la precisión de mezclarse en los negocios temporales. Igualmente pueden los amigos de Dios tener, a veces, algún consuelo temporal, como son palabras edificantes, honesto entretenimiento, u otra distracción cualquiera, en que no haya murmuración alguna, ni cosa que no sea muy honesta, lo cual podrás entender, por ejemplo, si consideras lo molesto que a uno sería si siempre tuviera cerrado el puño, o contraídos los nervios, o la mano muy flaca y sin fuerza. De igual manera sucede en las cosas espirituales, pues si el alma estuviese siempre en contemplación olvidándose de sí mismo, le desvanecería la soberbia, o se le disminuiría la corona de gloria. Y por esto los amigos de Dios son unas veces consolados con la inspiración del Espíritu Santo, y otras veces atribulados con permisión de Dios, porque la tribulación saca de raíz los pecados y arraiga los frutos de la santidad. Pero Dios que ve los corazones y entiende todas las cosas, templa las tentaciones de mis amigos, para que les sirvan de provecho, porque todo lo hace y lo dispone cabalmente en peso y medida. Y como tú, hija mía, has sido llamada al Espíritu de Dios, no te inquietes por la longanimidad de Dios, pues está escrito que nadie viene a Dios, si el Padre no lo trajere. Porque como el pastor con el asesillo de flores lleva tras sí y mete en casa las ovejas, y aunque den vueltas por el establo, no pueden ya salir, porque lo estorban las paredes, el techo es alto, y las puertas están cerradas, y así se acostumbran a comer el heno, y se hacen tan mansas que llegan a comerlo en lo mano del pastor. Así también lo que antes te parecía insoportable y difícil, se te ha hecho fácil, hasta tal punto que nada te agrada como Dios. Dice Jesucristo a Santa Brígida que lágrimas sean aceptas a Dios y cuáles no, y cuán abominable sea a sus divinos ojos la limosna hecha de los bienes usurpados al prójimo. Capítulo 11 Te maravillas, esposa mía, dice Jesucristo, como no oigo a aquel que ves derramar muchas lágrimas, y que da a los pobres muchas limosnas por honra mía. En cuanto a lo primero, te digo, que acaece muchas veces, que corriendo dos fuentes, vienen a juntarse, y si el agua de la una viene turbia, ensucia la de la otra que venía clara y limpia, de suerte que no hay quien la beba. Lo mismo sucede con las lágrimas de muchos, que algunas veces proceden del abatimiento y miseria de la misma naturaleza, o de los trabajos y tribulaciones del mundo, o del puro y solo miedo del infierno. El agua de estas lágrimas viene turbia y cenagosa, porque no nacen en modo alguno del amor de Dios. Pero hay otras lágrimas que me son muy gratas, las cuales provienen de la consideración de los beneficios divinos, o de la de sus pecados, o del amor de Dios. Estas lágrimas elevan el alma desde las cosas terrenas hasta el cielo, y regeneran al hombre para la vida eterna. Pues hay dos generaciones, una carnal y otra espiritual. La generación carnal engendra al hombre de la inmundicia a la inmundicia, llora los defectos de la carne y sufre con alegría los trabajos del mundo. Estos no son hijos de lágrimas, porque con tales lágrimas no se adquiere la vida eterna. Pero engendra un hijo de lágrimas la madre que llora la pérdida del alma, y que se desvela porque su hijo no ofenda a Dios. Semejante madre está más inmediata y allegada al hijo, que la que engendra carnalmente, porque por esta generación espiritual se alcanza la vida eterna. Respecto a que ese da limosna, te digo, que si compraras a tu hijo un vestido con el dinero de tu criado, el vestido sería en justicia de tu criado, que era el dueño del dinero. Lo mismo acaece espiritualmente, pues cualquiera que abruma a sus súbditos o a los prójimos para socorrer con el dinero de éstos las almas de sus amigos y parientes. Esto más me provoca a ira que me aplaca, porque lo injustamente tomado aprovechará a aquellos que antes poseían justamente los bienes, mas no a aquellos por quienes se aplica. Sin embargo, porque éste lo ha hecho bien contigo y te ha socorrido, se le debe ayudar en el alma y en el cuerpo, en el alma, rogando a Dios por él, porque nadie sabe lo que agradan a Dios los ruegos de los humildes. Según voy a declarártelo con un ejemplo. Si uno ofreciera a un rey gran cantidad de plata, dirían los que lo vieran, por cierto es un gran presente. Pero si rezara un padre nuestro por el rey, se burlarían de él. Más sucede muy al contrario delante de Dios, pues todo el que por el alma de otro reza un padre nuestro, es más aceptó a Dios que una gran suma de oro lo es para el mundo, según se echó de ver en San Gregorio, quien con su oración al vio de sus penas a un emperador infiel. Dile, por consiguiente, porque lo hiciste bien conmigo, ruego a Dios, remunerador de todos, que te lo pague según su gracia. Y dile además, Señor, a quien en gran manera estimo, una cosa te aconsejo y otra te ruego. Te aconsejo que abras los ojos de tu corazón, considerando lo mudable y vano que es el mundo, cuán enfriado está el amor de Dios en tu corazón y cuán grave es la pena y riguroso el juicio futuro. Atrae a tu corazón el amor de Dios, disponiendo para su honra y gloria todo tu tiempo, bienes temporales, obras, deseos y pensamientos. Entrega también tus hijos a la voluntad y disposición de Dios, no quitando nada del amor del Señor por causa de ellos. Te ruego, en segundo lugar, que pidas en tus oraciones que Dios, que todo lo puede, te dé paciencia y llene tu corazón con su bendito amor. Jesucristo consuela a Santa Brígida en sus tribulaciones espirituales y la previene contra las acechanzas del demonio, que no pierde ocasión o de inducirnos al mal o de atribularnos cuando eso no puede. Capítulo 12 ¿Por qué temes y estás inquieta, esposa mía, de ver que el demonio pretende mezclar algo entre las palabras del Espíritu Santo? ¿Has oído tú, por ventura, que nadie saque la lengua sana de entre los dientes de un león rabioso? ¿O ha habido quien alguna vez haya gustado miel dulcisma de la cola de una serpiente? No lo has oído jamás. Pues león y serpiente es el diablo, león, por su malicia y fiereza, serpiente, por su veneno y astucia. La lengua es el consuelo del Espíritu Santo, y ponerla entre los dientes de león, es decir, por favor y alabanza humana palabras del Espíritu Santo, el cual apareció en forma de lenguas. Por consiguiente, todo el que dice alabanzas de Dios por agradar a los hombres, es mordido y engañado por el demonio, porque aunque las palabras sean de Dios, no salen con amor de Dios, y se le quitará la lengua, que es el consuelo del Espíritu Santo. Pero el que no anhela otra cosa sino Dios, y todo lo del mundo le es molesto, y su cuerpo no desea ver ni oír sino cosas de Dios y su alma se alegra con las inspiraciones del Espíritu Santo, éste no puede ser engañado, porque el espíritu malo cede al bueno y no se atreve a acercarse a él. Gustar la miel de la cola de la serpiente, significa esperar de las sugestiones del demonio los consuelos del Espíritu Santo, lo cual de ningún modo se puede hacer, porque mejor se dejaría el demonio hacer pedazos mil veces, que decir al alma una palabra de consuelo de donde saque luz para la vida eterna. No temas, pues Dios que ha empezado a hacerte Mercedes acabará su obra. Ten entendido, no obstante, que el demonio es como un perro de casa que le quitan la traía, cuando ve que no sigues las inspiraciones del Espíritu Santo, procura hacer presa en ti con sustentaciones e ilusiones. Y así necesitas ponerle una cosa dura en que se quiebre los dientes, y luego huirá sin hacerte daño. La cosa dura será el amor de Dios y la obediencia a sus mandamientos, pues cuando el diablo viere esto en ti con toda perfección, se le quebrarán los dientes, que son el conato y deseo de ofenderte, porque considera que mejor querrías padecer todos los trabajos del mundo que ir contra los mandamientos de Dios. ¿Por qué los buenos viven muchas veces atribulados y los malos en grande prosperidad? Capítulo 13 Te maravillas, esposa mía, dijo Jesucristo, de que el amigo de Dios, digno de toda honra, es atribulado, y el enemigo de Dios, digno de toda afrenta, es honrado, y no tienes de qué asombrarte, porque mis palabras se han de entender espiritual y corporalmente. ¿Qué es, pues, la tribulación del mundo sino cierta elevación y ensalzamiento para recibir la corona? ¿Y qué es la prosperidad del mundo para el hombre que abusa de la gracia, sino el descenso para su perdición? Por consiguiente, ser atribulado en el mundo es ser ensalzado para la vida eterna, y prosperar en el mundo es para el hombre injusto la bajada para el infierno. Por esta razón, para disponer tu paciencia en las palabras de Dios, voy a decirte un ejemplo. Había una madre que tenía dos hijos, de los que el uno nació en un calabozo, sin oír ni conocer nada sino las tinieblas y los pechos de su madre, pero el otro nació en una choza, y tenía buen sustento, cama y quien le sirviese. Al nacido en el cabaloso le dijo la madre, hijo mío, si quisieses salir de estas tinieblas tendrías más regalada comida, cama más blanda y mejor habitación. Oyendo esto el niño y anhelando tan gran dicha y honor, salió a la palestra para alcanzar la corona. Así hace Dios con los hombres, pues una veces promete y da cosas temporales, otras veces las carnales, en que van envueltas las espirituales, para que con la merced recibida se incite el alma al amor de Dios y se humille con la inteligencia espiritual, a fin de que no presuma de sí cómo hizo Dios con Israel. Prometióles primeramente y les dio cosas temporales, y obró con ellos maravillas, para que de este modo se fuesen instruyendo para las cosas invisibles y espirituales. Después que ya tuvieron mayor conocimiento de Dios, les hablaba el Señor por sus profetas con alguna obscuridad, mezclando algo de consuelo y alegría, como cuando le prometía al pueblo el regreso a su patria, una paz perpetua, y que había de reedificarse todo lo arruinado, promesas que, aun cuando no las entendió el pueblo y quiso comprenderlas carnalmente, Dios, sin embargo, determinó y quiso que unas se cumpliesen carnal y otras espiritualmente. Más ahora desea saber por qué Dios, a quien son conocidas todas las horas y momentos, no anunció cada cosa para hora determinada, o por qué unas cosas las dijo y otras las indicó. La respuesta a tu duda es que el pueblo de Israel era carnal, y todo lo que deseaba eran cosas visibles y carnales, y así no podía conocer las cosas invisibles sino por las visibles. Por esta razón quiso Dios enseñar a su pueblo de muchas maneras, para que los que creyesen las promesas de Dios tuviesen por su fe más rica corona, los aprovechados en la virtud tuviesen mayor fervor, los tibios encendiesen en amor de Dios, los malos dejaran de pecar tan a las claras, los atribulados sufrieran con más paciencia sus miserias, los que trabajaban continuasen con más gusto, y los que esperaban el cumplimiento de obscuras promesas, tuviesen mayor corona. Pues si Dios, a hombres carnales hubiera prometido solamente cosas espirituales, todos se hubieran enfriado en el amor de las cosas celestiales, y si Dios les hubiese prometido solamente cosas carnales, ¿qué diferencia hubiera habido entonces entre el hombre y el jumento? Pero Dios, piadoso y sabio, a fin de que el hombre gobernara moderada y justamente su cuerpo, como quien había de morir, le dio las cosas temporales, y para que apeteciese los bienes del cielo, le hizo muchos y milagros referentes a las cosas celestiales. Para que temiese pecar, le manifestó sus terribles castigos y envió contra ellos los ángeles malos, y para que fuesen esperadas y deseadas como luz de las promesas y manantial de toda sabiduría, mezclábanse con los consuelos las cosas dudosas y obscuras. De la misma manera en estos tiempos enseña a Dios sus juicios y secretos espirituales por semejanzas de cosas corporales, y hablando de la honra corporal, entiende la espiritual, para que a sólo Dios se desee por maestro y se le atribuya toda enseñanza. ¿Qué es, pues, la honra del mundo, sino viento, trabajo y disminución de los consuelos divinos? ¿Qué es, pues, la tribulación, sino el progreso en las virtudes? Por consiguiente, prometer al justo la honra del mundo, ¿qué es sino privarlo del provecho espiritual? ¿Y prometerle las tribulaciones del mundo, qué es sino la medicina y antídoto contra una gran enfermedad? De aquí sacarás, esposa mía, que las palabras de Dios se pueden entender de muchas maneras, y no por eso hay mudanza en Dios, sino que antes sea de temer y causar admiración su sabiduría, porque como los profetas dije muchas cosas corporales, que corporalmente se cumplían, también dije muchas cosas corporales, que se cumplían o se entendían espiritualmente. Lo mismo hago ahora contigo, y cuando esto fuere, yo te diré la causa de ello. La Santísima Virgen dice a Santa Brígida que se guarde de algunas personas, que bajo las apariencias de piedad abrigan intenciones perversas. Dícele también qué disposiciones preparan el ánimo para ganar las indulgencias. Capítulo 14 ¿Por qué has hospedado a ese hablador? dijo la Virgen a Santa Brígida, ya que no conoce su vida ni costumbres, que son todas del mundo. Señora, respondió la Santa, porque parecía buen hombre y virtuoso, y es de mi país, además me daba gran vergüenza a él no hospedarle, porque si yo supiera que desagradaba a Dios en ello, no lo hospedara jamás. Tu buena intención, dijo la Virgen, ha tenido y servido de freno a su corazón y a su lengua, para que no os perturbe tanto a ti como a tu casa, pues el demonio, como astuto, trajole a vuestra casa con piel de oveja, siendo lobo, para inquietaros con su parlar. Por cierto, dijo la Santa, que nos parece devoto y penitente, visita las iglesias, y dice que no pecará por todo el mundo. Del ganso, dijo la Virgen, se comen las plumas o la carne. Las plumas, no por cierto, porque harían daño en el estómago, sino la carne, que mantiene y da vigor. De la misma manera acontece espiritualmente con las disposiciones y estatutos de la Santa Iglesia. Pues sucede como con el lanzar, cuya preciosa y reciente carne representa el cuerpo de Jesucristo, los sacramentos son como las entrañas del lanzar, y las alas significan las virtudes y hechos de los mártires y de los confesores. Las plumas menudas significan la caridad y paciencia de los santos, y las grandes las indulgencias que los santos varones concedieron y merecieron. Luego todo el que acude a las indulgencias con intención de ser absuelto de sus anteriores pecados, y no obstante permanece en sus viciosas costumbres, éste tiene las grandes plumas de lanzar, con las que ni se sustentan ni se vigoriza el alma, y si se comiesen, producirían vómito. Pero los que acuden a ganar las indulgencias con ánimo de no volver más a pecar, de restituir lo ajeno, de satisfacer a los injustamente perjudicados, de no percibir un real mal adquirido, de no querer vivir un solo día sino según la voluntad divina, de someter a Dios su voluntad, tanto en lo próspero como en lo adverso, y de huir de las honras del mundo y de sus amistades, éste alcanzará perdón de sus pecados, y ante Dios es tan hermoso como un ángel. Más el que desea la absolución de sus culpas, y no quiere dejar las vanidades y malos deseos, ni restituir lo ajeno, el que ama las cosas del mundo, y se avergüenza de parecer humilde, y no deja las malas costumbres, ni sabe refrenar su carne, a éste no le sirven las grandes plumas, que son las indulgencias, para alcanzar la contrición y confesión, con que se borra el pecado y se consigue la gracia de Dios. Más con todo eso, volaría como con plumas desde las manos del demonio al seno de Dios, si para obtener esa contrición y confesión, quisiese cooperar personalmente a ello de buena voluntad. Madre de misericordia, respondió la santa, rogad por este hombre para que halle gracia en presencia de vuestro hijo. Lo visita el Espíritu Santo, dijo la Virgen, pero ese hombre tiene en el corazón a modo de una piedra, que prohíbe la entrada a la gracia de Dios. Considera, hija mía, a Dios como una gallina que procura con su calor sacar a los sus polluelos de los huevos que tiene debajo de sí, y cuando los sienten pollados, no quiebra a ella la cáscara, sino que el polluelo que está dentro es el que busca con su pico la parte más delicada, y por allí la quiebra ayudado y fomentado con el calor de la madre. De la misma manera Dios visita a todos con su gracia, pero a los que ve que dicen, queremos dejar de pecar, y en cuanto nos sea posible, deseamos aspirar a la perfección, a estos los visita con mayor frecuencia el Espíritu Santo, para que puedan vencer los escollos. Y a los que entregan toda su voluntad en manos de Dios, no queriendo hacer nada contra el amor de Dios, y procuran imitar a los más perfectos, siguen los consejos de las personas humildes y luchan con discreción contra los malos deseos de su carne. A estos se los acerca así Dios como la gallina a sus polluelos, haciéndole su yugo suave y consolándolos en sus trabajos. Más los que siguen su propia voluntad, pensando que lo poco que hacen es ante Dios digno de alguna recompensa, y no aspiran a mayor perfección, sino que se quedan en sus deleites, excusando su fragilidad con los ejemplos de otros, y paliando sus culpas con las perversidades ajenas. Estos no son polluelos de Dios, porque no quieren romper la dureza y vanidad de su corazón, y por el contrario, si pudiesen, querrían mejor vivir mucho tiempo para poder perseverar más en su pecado. No lo hicieron así Saqueón y Magdalena, sino que como en todos sus miembros habían ofendido a Dios, le dieron también todos sus miembros para satisfacerle por las ofensas. Y porque habían subido por el pecado mortal a las honras del mundo, bajaron a su menosprecio con humildad, porque es difícil amar a un mismo tiempo a Dios y al mundo. Así, pues, los que son como Saqueo y Magdalena, escogieron la mejor parte. Capítulo 15 —¿Has visto hoy, dijo Santa Inés a Santa Brígida, aquella señorona en el carruaje de su soberbia? —Bien la vi —contestó Santa Brígida—, y me pasmé de que la carne y la sangre, el polvo y el estiércol quiera ser ensalzado cabalmente con lo que debería humillarse. Porque qué es semejante ostentación sino uno prodigalidad de los dones del Señor, una admiración del vulgo, una tribulación de los justos, una calamidad para los pobres, un provocar la ira de Dios, un olvido de sí mismo, el hacer más rigurosa la sentencia del juicio futuro, y la pérdida de las almas. —Alégrate, hija, le dice Santa Inés, porque te has escapado de todo eso, y ahora voy a hablarte de una carroza, en la que podrás descansar tranquilamente. El carruaje, pues, en que debes sentarte, es la fortaleza y la paciencia en las tribulaciones. Porque cuando el hombre principia a refrenar su carne y a entregar a Dios toda su voluntad, o inquieta al demonio al alma por la soberbia, levantando al hombre por sí y sobre sí mismo como si fuese semejante a Dios y a los varones justos, o la imprudencia y la indiscreción lo abaten, para que vuelva a sus malas costumbres, o le falten las fuerzas, o se haga inepto para trabajar en honra de Dios. Por tanto, es menester una paciencia discreta, a fin de que ni retroceda impaciente, ni persevere con indiscreción, sino que se conforme con las fuerzas y con las circunstancias. La primera rueda de esta carroza es una perfecta voluntad de dejarlo todo por Dios, y no desear nada sino a Dios. Pues hay muchos que dejan las cosas temporales con el fin de no tener que sobrellevar desgracias, y no obstante, no les falta nada para su regalo y placer. La rueda de estos no es muy manejable ni movible. Y cuando llega la pobreza desean la abundancia, cuando se hace sentir la adversidad buscan las prosperidades, cuando los tienta el abatimiento se quejan de la providencia y ansían las honras, y cuando se les manda algo contra su gusto buscan su propia voluntad. Pero solamente será grata a Dios aquella voluntad que sólo desea lo que Dios quiere, ora sea próspero, ora adverso. La segunda rueda es una humildad con la que se tenga el hombre por indigno de todo bien, trayendo continuamente a la memoria todos sus pecados, y se juzgue reo en presencia de Dios. La tercera rueda es amar a Dios con prudencia. Lo cual lo hace el que mirándose a sí mismo aborrece sus vicios, se contrista de los pecados de sus prójimos y parientes, pero se alegra de su bien espiritual y de que adelanten para con Dios. El que no desea que su amigo viva para provecho y comodidad suya, sino para que sirva a Dios, y teme su prosperidad mundana, no sea que ofenda a Dios. Tal es el amor prudente, aborrecer los vicios, amar las virtudes, no fomentar honras ni vanidades, y querer más a los más fervorosos en el amor de Dios. La cuarta rueda es el discreto refrenar y mortificar la carne. Así, pues, todo el que viviendo en el mundo, piense de esta manera, la carne me lleva tras sí desordenadamente. Si viviere según ella, sé positivamente que se enoja conmigo el que la crió, el cual puede afligirme y mandarme enfermedades, el que ha de disponer de mi vida y me juzgará. Así, pues, quiero de buena voluntad refrenar mi carne y vivir de una manera muy morigerada para honra de Dios. Todo el que así piense y pida auxilio a Dios, su rueda será aceptable al Señor. Y si es religioso y dice, la carne me inclina a los placeres, y para ello tengo ocasión, tiempo, recursos y buena edad, pero con la ayuda de Dios no he de pecar, ni por un gusto momentáneo he de faltar a mi santa profesión, pues prometí a Dios grandes cosas. Pobre nací, y pobre he de salir de este mundo, y he de dar cuenta de todas mis acciones. Por esta razón quiero abstenerme de pecar, para no ofender a Dios, ni escandalizar a mi prójimo ni hacerme perjuro. Esta abstinencia es digna de gran premio. Y si el que está con riquezas, en dignidades y en regalos, dice consigo mismo, a mí todo me sobra, y el pobre está necesitado, y no obstante, un mismo Dios es el suyo y el mío. ¿Qué merecí yo, o qué desmereció él? ¿Qué es la carne sino manjar de gusanos? ¿Qué son tantas delicias sino de sazones, causa de enfermedades, pérdida de tiempo y ocasión de pecado? Bueno será refrenar mi carne, para que los gusanos no se diviertan tanto con ella, para no sufrir mayor castigo ni perder inútilmente el tiempo de la penitencia, y si la carne, por estar mal enseñada, no pudiere pasar con lo que un pobre, le iré quitando poco a poco algunos regalos y delicadezas, que bien se puede pasar sin ellas, y así no tendrá necesidades superfluas. Todo el que de este modo piensa, y lo pone en práctica cuanto le es posible, puede llamarse mártir y confesor, porque es un género de martirio tener regalos y no disfrutarlos, estar en honras y desecharlas, ser grande para con los hombres y no apreciarse en nada a sí mismo. Esta rueda, pues agrada mucho a Dios. Te he pintado, hija mía, la carroza que ha de ser guiada por tu ángel, con tal que sometas tu cuello a su freno y yugo, esto es, que separes tu corazón y tus sentidos de las chocarrerías y cosas vanas. También quiero pintarte la carroza en que iba aquella señorona. La caja del carruaje es una continua impaciencia contra Dios, contra el prójimo y contra sí misma. Contra Dios, juzgando sus ocultos juicios, porque ella no prospera según sus deseos, contra el prójimo, porque no se apodera de todos sus bienes, y contra sí misma, porque con impaciencia manifiesta los secretos de su corazón. La primera rueda de esta carroza es la soberbia, porque se prefiere a los demás y los juzga, desprecia a los humildes y ambición a las honras. La segunda rueda es la desobediencia a los mandamientos de Dios, la cual mueve su corazón a excusar su flaqueza, a disminuir su culpa y a defender su presunción y malicia. La tercera rueda es la codicia de las cosas del mundo, la cual la hace gastar pródigamente en sus vanidades, la ocasiona el abandono y olvido de sí misma y del porvenir, la angustia del corazón y la frialdad para el amor de Dios. La cuarta rueda es su amor propio, por el cual echa de sí el temor y reverencia de su Dios, y el acordarse de su muerte y de la cuenta que tiene que dar. Guía esta carroza el mismo demonio, el cual para todo lo que inspira en el corazón, halla a esta mujer osada y alegre. Los dos caballos que tiran de esta carroza son la esperanza de larga vida y el deseo y propósito de pecar hasta la muerte. El freno que llevan es la vergüenza de confesar los pecados, la cual juntamente con la esperanza de larga vida y su mal propósito de continuar pecando, la despeñan y la sacan del buen camino, y cargan su alma con culpas de tal modo que no aprovechan con ella miedos, ni sonrojos, ni amonestaciones, para que salga del pecado, y así, cuando pensare que está más segura, se hallará en el infierno, si no obedece y se humilla a la gracia de Dios. Muy preciosa salutación a María. Capítulo 16 O Dulcísima María Dijo Santa Brígida, bendita seáis con bendición eterna, pues fuisteis virgen antes del parto, virgen en el parto, y virgen después del parto. Por tanto, bendita seáis, porque sois madre y virgen, sois la muy amada de Dios, sois más pura que los ángeles todos, excedisteis en fe a todos los apóstoles, padecisteis en vuestro corazón mayores angustias que nadie, superasteis en abstinencia a todos los confesores y en continencia y castidad a todas las vírgenes. Los cielos y la tierra, pues, os alaben porque por vos se hizo hombre Dios, criador de todas las cosas. Por vos el justo encuentra gracia, el peactor indulgencia, el muerto vida, y el desterrado vuelve a su patria. Escrito está, respondió la virgen, que al dar testimonio a San Pedro de que mi hijo era hijo de Dios, le contestó éste, Bienaventurado eres, Simón, porque eso que has dicho, no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Así te digo yo ahora, que esa salutación no te la reveló tu alma rodeada de las cosas de este mundo, sino aquel que no tiene principio ni fin. Por tanto, hija, se humilde, y yo seré misericordiosa contigo. San Juan Bautista, como te lo ha prometido, te dará su dulzura, San Pedro te comunicará su mansedumbre, y San Pablo su fortaleza. San Juan te dirá, hija, ponte de rodillas. San Pedro te dirá, hija, abre la boca y te daré un manjar dulcísimo, y San Pablo te vestirá y armará con las armas de la caridad, y yo que soy tu madre, te presentaré a mi hijo. Esto que acabo de decirte, hija mía, has de entenderlo espiritualmente. Pues en San Juan, que se interpreta gracia de Dios, está significada la verdadera obediencia, porque fue y es la misma dulzura, dulce para con sus padres por su admirable gracia, dulce para con los hombres por su singular predicación, y dulce a Dios por su obediencia y santidad de vida, pues obedeció a Dios en la juventud, obedeció en lo próspero y en lo adverso, obedeció y fue siempre humilde, cuando pudo ser honrado, y obedeció hasta en la muerte. Y esto de obedecer es decirte que te pongas de rodillas, como si se te dijera, humíllate, hija, y tendrás cosas altas. Déjalo amargo y gustarás lo dulce, deja tu propia voluntad, su quieres ser pequeñuela, menosprecia lo de la tierra, y tendrás lo del cielo, menosprecio lo superfluo, y tendrás abundancia espiritual. San Pedro significa la fe de la Iglesia Santa, porque como estuvo firme hasta el final, así la fe de la Iglesia Santa permanecerá firme hasta la consumación de los siglos. San Pedro, pues, ¿qué es la fe? Te dice que abras la boca y recibirás un exquisito manjar, esto es, que abras a tu alma el entendimiento, y hallarás en la Santa Iglesia un manjar dulcísimo, que es el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento del altar, y hallarás también la ley nueva y la antigua, las exposiciones de los doctores, la paciencia de los mártires, la humildad de los confesores, la castidad de las vírgenes, y el fundamento de todas las virtudes. Busca, hija, esta fe santa en la Iglesia de San Pedro, y después de encontrarla, consérvala en la memoria y ponla en ejecución. Por San Pablo se entiende la paciencia, porque fue fervoroso contra los impugnadores de la fe santa, alegre en las tribulaciones, firme en la esperanza, sufrido en las enfermedades, compasivo con los dolientes, humilde en las virtudes, bondadoso con los pecadores, maestro y doctor de todos, y perseverante hasta el final en el amor de Dios. San Pablo, pues, que significa paciencia, te armará, hija mía, con las armas de las virtudes, porque la verdadera paciencia está fundada y robustecida con los ejemplos, y la paciencia de Jesucristo y de sus santos enciende en el corazón el amor de Dios, enardece el alma para emprender cosas grandes, hace al hombre humilde, manso, misericordioso, fervoroso para todo lo del cielo, cuidadoso de sí mismo, y perseverante en lo comenzado. Por tanto, a todo hombre a quien la obediencia cría en el regazo de la humildad, la fe lo sustenta con el manjar de la dulcedumbre, y la paciencia lo viste con las armas de las virtudes, y yo, la madre de la misericordia, lo presento a mi Hijo, el cual lo coronará con la corona de su dulzura. Pues mi querido Hijo tiene una fortaleza incomprensible, una sabiduría incomparable, un inefable poder y una admirable caridad, y así, nadie lo arrancará de sus manos. Pero advierte, hija, que aunque hablo contigo sola, entiendo por ti a todos los que siguen la santa fe con obras de amor, y como por un hombre llamado Israel se entendían todos los israelitas, así por ti entiendo todos los verdaderos fieles. Magníficas y muy tiernas alabanzas que Santa Brígida da a la Virgen María, y contestación de la Señora, con grandes promesas que hace a sus devotos. Capítulo 17 Oh Dulcísima María, hermosura nueva nunca vista, hermosura preciosísima, ven en mi ayuda, para que desaparezca mi fealdad y se encienda mi amor para con Dios. Tu hermosura, Señora, a quien la considera le hace tres bienes, despeja la memoria para que entren con suavidad las palabras de Dios, hace que las retenga después de oídas y que las comunique fervorosamente a los prójimos. También al corazón le da a otros tres bienes tu hermosura, porque le quita el gravísimo peso de la pereza, cuando se considera tu amor a Dios y tu humildad, envía lágrimas a los ojos, cuando se contempla tu pobreza y tu paciencia, y comunica para siempre al corazón un fervor de dulzura, cuando sinceramente se recuerda la memoria de tu piedad. Verdaderamente eres, Señora, hermosura excelentísima, hermosura ardientemente deseada, pues fuiste dada para auxilio de los enfermos, para consuelo de los atribulados y para intercesora de todos. Y así, todos cuantos oyeren que habías de nacer y los que saben que naciste, muy bien pueden clamar diciendo, ven, hermosura esplendorosísima, y alumbra nuestras tinieblas, ven, hermosura preciosísima, y quita nuestra afrenta, ven, hermosura suavísima, y templa nuestra amargura, ven, hermosura poderosísima, y acaba con nuestro cautiverio, ven, hermosura honestísima, y borra nuestra fealdad. Bendita y ensalzada sea tal y tan grande hermosura, que desearon ver todos los patriarcas, a la cual alabaron los profetas y con la que se alegran todos los escogidos. Bendito sea Dios que es toda mi hermosura, respondió la Virgen, el cual puso en tus labios semejantes palabras. En pago de ellas te digo, que aquella hermosura sin principio, eterno, eterna y sin igual, que me hizo y me crió, te confortará a ti, aquella hermosura venerabilísima y nueva, que renueva todas las cosas, la cual estuvo en mí y nació de mí, te enseñará cosas maravillosas, aquella hermosura ardientemente deseada, que todo lo recrea y alegra, inflamará con su amor tu alma. Confía, pues, en Dios, que cuando alcanzares a ver la hermosura del cielo, te causará confusión y vergüenza la hermosura de la tierra, y la tendrás por escoria y por vileza. Enseguida dijo el Hijo de Dios a su madre, bendita seas, madre mía. Tú eres semejante a un artífice muy primoroso en su arte, que hace una preciosa joya, y viéndola le dan el parabien, y uno le ofrece oro para que la acabe y otro piedras preciosas para que la adorne. Así tú, querida madre, das auxilio a todo el que intenta llegar hasta Dios, y a nadie deja sin consuelo. Con justicia pueden llamarte sangre de mi corazón, porque como con la sangre se vivifican y robustecen todos los miembros del cuerpo, del mismo modo, por medio de ti se vivifican los hombres de la caída del pecado, y se hacen de más provecho para con Dios. Optima y de mucha enseñanza, para discreción de espíritus y de penitencia. Capítulo 18 Hija, persevera, dice Santa Inés a Santa Brígida, y no des paso atrás. Mira que una serpiente mordedora está junto a los calcañales, y cuida también de no adelantar más de lo justo, porque tienes delante de ti el filo de una aguda lanza, que te clavará, si no vas con cordura. ¿Qué es volver atrás y no arrepentirse de haber emprendido vida áspera, aunque saludable, y querer volver a lo acostumbrado, deleitando su mente con torpes pensamientos? Si éstos llegan a agradar echan a perder todo lo bueno, y poco a poco apártanse de ello. Tampoco has de caminar más de lo justo, esto es, más de lo que pudieran tus fuerzas, ni afligirte demasiado, queriendo imitar en buenas obras a otros, más de lo que permita tu naturaleza. Porque desde la eternidad dispuso Dios que se abriese el cielo a los pecadores con obras de amor y de humildad, hechas con discreción y medida. Pero el demonio envidioso suele persuadir al hombre imperfecto a ayunar más de lo que permitan sus fuerzas, a prometer cosas extraordinarias e insufribles, y a que imite a otros muy perfectos, sin atender a su flaqueza y pocas fuerzas, para que faltando el vigor, más bien por vergüenza de los hombres que por amor de Dios, continúe, aunque mal, lo comenzado, o desfallezca más pronto por su indiscreción y flaqueza. Por tanto, hija, debes medirte según tu fortaleza y debilidad, con prudente consejo del que te rige, porque unos son naturalmente más fuertes, otros más débiles, unos más fervorosos en la gracia de Dios, otros más alegres y activos con la buena costumbre. Así, pues, debes ordenar tu vida según el consejo de personas temerosas de Dios, no sea que por inconsideración te muerda la serpiente, o te hiera la punta del emponsoñado cuchillo, esto es, no sea que engañe tu mente la venenosísima sugestión del demonio, de suerte que, o quieras parecer lo que no eres, o desees hacer lo que es superior a tu virtud y a tus fuerzas. Algunos hay que creen alcanzar por sus solos méritos el cielo, a los cuales Dios, por sus ocultos juicios, deja que el demonio los tiente. Otros hay, que piensan que con solas sus obras, satisfacen a Dios por sus pecados. Pero unos y otros yerran y pecan en ello, porque aun cuando el hombre diera cien veces su vida, no pudiera pagar a Dios la menor de mil obligaciones que la tiene, porque de su mano viene el poder y querer, para que el hombre haga algo bueno, y de su mano viene el tiempo y la salud, el buen deseo, las riquezas y la gloria, la vida y la muerte, la exaltación y la humillación. A él, pues, se debe todo honor, y no hay méritos de hombre alguno, que por sí solo sean de estima delante de Dios. Ten, pues, por cierto, que Dios es como un águila de aguda bisata, que desde lo alto mira lo que está abajo, y si viene algo que se levanta en la tierra, al punto se arroja sobre ello como una bala, y si ve algo ponzueñoso que le es contrario, lo atraviesa como una flecha, y si desde lo alto le cae encima algo que no sea limpio, como el anade sacude las alas y lo despide. Así, Dios, si ve que los corazones de los hombres, o por flaqueza de la carne, o por tentaciones del demonio se levantan contra su divina majestad, al punto con la inspiración buena, con el dolor y compunción aniquila y arroja el pecado, y hace que el hombre vuelva a Dios y a sí mismo. Y si entrar en el corazón el veneno de la concupiscencia de la carne o de las riquezas, luego con una saeta de su amor atraviesa Dios aquella alma, a fin de que el hombre no persevere en el pecado y sea apartado de Dios. Y si algo sucio de soberbia o de sensualidad cayere sobre el alma, al instante lo sacude como el anade por la constancia de la fe y de la esperanza, a fin de que el corazón no se endurezca en los vicios, o se manche mortalmente el alma, que estaba unida a Dios. Por tanto, hija mía, en todos tus deseos y obras ten presente la misericordia y justicia de Dios, y mira siempre cuál es el fin. Bonísima y de mucho consuelo para los predicadores que trabajan sin conseguir fruto. Capítulo 19 Bendito seáis, Dios mío, dijo Santa Brígida, que sois trino en personas y uno en naturaleza. Sois la bondad misma y la misma sabiduría, sois la misma hermosura y poder, la misma justicia y verdad, por quien todas las cosas son, viven y subsisten. Soy semejante a la flor del campo que crece más que todas, de la cual todos los que por allí pasan reciben suavidad en el gusto, ligereza en el entendimiento para comprender, deleite en la vista y fortaleza en todo su cuerpo. Así, todos los que se acercan a vos, se hacen más hermosos, porque dejan la fealdad del pecado, se hacen más sabios, porque siguen vuestra voluntad, no la de su carne, y se hacen más justos, porque miran por su alma y por la honra de Dios. Concededme, pues, piadosísimo Señor, que ame lo que os agrada, que resista varonilmente a las tentaciones, que menosprecie todas las cosas del mundo y os tenga siempre presente en mi memoria. Esta salutación, dijo la Virgen, te la ha alcanzado el buen San Jerónimo, que se apartó de la falsa sabiduría y encontró la verdadera ciencia, menospreció las honras del mundo y ganó al mismo Dios. Dichoso santo y dichosos los que imitan su vida y doctrina. Fue amparo de las viudas, espejo de aprovechados y doctor de toda verdad y pureza. Pero dime, hija, ¿qué es lo que inquieta tu mente? Señora, respondió Santa Brígida, me ocurre una idea que me dice, si eres buena, bástate tu bondad, para que te metes a juzgar ni a invitar a otros, ni a enseñar a los que son mejores que tú, lo cual no es de tu profesión y estado. Y con este pensamiento se me endurece de tal modo el corazón, que se olvida de sí mismo y se enfría en el amor de Dios. Esta misma idea, dijo la Virgen, aparta de Dios a muchos perfectos, porque el demonio estorba que los buenos hablen con los malos, no sea que se muevan a compunción, y también impide que los mismos perfectos hablen con los buenos, no sea que suban a más perfección. Porque oyendo las pláticas y conversaciones de los tales, siempre procuran medrar y crecer en virtud. Así le sucedió a aquel eunuco, que leyendo a Isaías, indudablemente hubiera tenido menor pena del infierno, pero se encontró con San Felipe, quien le enseñó el camino del cielo y lo elevó a la bienaventuranza. Por la misma razón fue enviado San Pedro a Cornelio, quien si hubiese muerto antes, hubiera ido por su fe al lugar del consuelo, pero llegó San Pedro y lo introdujo en la puerta de la vida. Igualmente San Pablo fue a Dionisio, y lo llevó al estado de la perfección y de la bienaventuranza. Por consiguiente, los amigos de Dios no deben tener pereza en el servicio del Señor, sino trabajar a fin de que el malo se mejore y el bueno llegue a ser perfecto. Pues todo el que tuviere deseo de estar siempre diciendo a cuantos ve que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios, y se esforzare todo lo que pudiese para convertir a los demás, recibirá la misma recompensa que si todos se convirtiesen, aunque pocos o ninguno se convierta. Entenderás esto con un ejemplo, si dos jornaleros por mandato de su Señor estuviesen cavando en un monte muy duro, y uno de ellos encontrara una mina de finísimo oro y el otro no hallara nada, entramos por su trabajo y buen deseo merecen igual paga. Así aconteció con San Pablo que convirtió más que los otros apóstoles, los cuales no convirtieron a tantos, a pesar de tener igual deseo, pero los juicios de Dios son ocultos. No se debe, pues, dejar de trabajar, ya sean pocos, ya ningunos los que se conviertan y reciban las palabras de Dios, porque como la espina conserva la rosa, y el jumento lleva a su Señor, así el demonio, que es la espina del pecado, aprovecha por medio de las tribulaciones a los escogidos, como si fueran rosas, a fin de que por el orgullo del corazón no trabajen en vano, y como jumento los lleva, a pesar de su malicia, a los consuelos de Dios y a recibir mayor recompensa. Quejase Dios a la santa, diciéndole que son los hombres más prontos para pecar, que el enemigo para tentarlos, y cuánto deban trabajar los ministros de Dios para oponerse a tantos males. Capítulo 20 Si cupiera en mi turbación y pesar, dijo Jesucristo, con razón podría decir ahora, me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque este hombre se ha vuelto un animal que por su gusto se pone en la red, y por más voces que se le den, sigue el apetito de su voluntad, y ya no es menester que el demonio tiente con mucha violencia, sino que el hombre mismo se adelanta a la malicia del demonio. Son ya los hombres como los perros de caza, que al principio los llevan de traía, y acostumbrados después a coger y despedazar los animales, se anticipan a los cazadores en acudir a la presa. Así el hombre que tiene su placer en estar pecando, es más pronto para pecar, que el demonio para tentarlo. Y no es mucho que los hombres hagan esto, pues aquellos mismos que por su primacía y dignidad eran los que solían y debían aplacar a Dios, han caído mucho de su santidad y buen ejemplo. Y no se considera que Dios, Señor de todas las cosas, se hizo pobre para enseñar a menospreciar todo lo del mundo y amar lo del cielo. Más el hombre, de suyo pobre, se ha hecho rico con falsas riquezas, y todos quieren seguir este camino, siendo muy pocos los que no lo intentan. Así, pues, el Omnipotente Sapientísimo enviará e incitará a un labrador para que venga con el arado, el cual no buscará tierras, ni hermosuras corporales, ni temerá la fortaleza de los valientes, ni las amenazas de los príncipes, ni será aceptador de personas, sino que sin respeto de nadie, despedazará las carnes de los hombres y dará en el suelo con sus cuerpos, entregándolos a los gusanos, y las almas las pondrá en poder de Aquel a quien sirvieron. Menesteres que mis amigos a quienes yo enviare, trabajen varonilmente y con presteza, porque lo que digo no se cumplirá al fin del mundo, como antes anuncié, sino en estos tiempos, y muchos de los que hoy viven, lo verán, y se cumplirá lo que está escrito, sus mujeres serán viudas y sus hijos huérfanos, y se les quitará todo lo que los hombres más quieren. No obstante, los que vinieren a mí con humildad, yo los recibo como Dios misericordioso que soy. Y a los que dieren fruto de justicia con sus obras, yo mismo me daré en pago, pues razón es que se limpie la casa donde ha de entrar el rey, se lave el vaso donde ha de beber, se purifique el agua, y el pan sea muy limpio y blanco, y la masa que ha de meterse en el molde, se apriete bien en él, para que su figura salga conforme al mismo molde. Sin embargo, como tras el invierno viene el verano, así yo, en pos de las tribulaciones enviaré el consuelo a aquellos que se humillaren como unos niños, y que aprecien las cosas del cielo más que las de la tierra. Pero así como el hombre no nace y muere a un mismo tiempo, de la misma manera se cumplirá todo ahora a su debido tiempo. Ten entendido, además, que con algunos quiero obrar según el adagio que dice, dale en el cuello y correrá, y la tribulación les obliga a acelerar el paso. Con otros haré según está escrito, abre tu boca y la llenaré. Y a los terceros les diré consolándolos e inspirándolos, venid, ignorantes y sencillos, y os daré lengua y sabiduría, a la cual no podrán oponer resistencia los habladores. Así lo he hecho ya en estos tiempos, pues he llenado con mi sabiduría a los sencillos y confundido a los doctos, he arrancado de raíz a los presumidos y poderosos, y de repente desaparecieron. San Juan Evangelista instruye a Santa Brígida sobre la discreción de espíritus. Capítulo 21 M. Señora, dijo San Juan Evangelista a la Madre de Dios, vos que sois Virgen y Madre de un solo Hijo, Madre del Unigénito de Dios, Creador y Redentor de todos los hombres. Haré lo que me pides, dijo la Virgen a San Juan, pues te pareciste tanto a mí, que fuiste Virgen aunque varón, y tuviste una muerte muy semejante a la mía. Yo me quedé como dormida al separarse el alma del cuerpo y desperté en un perpetuo gozo, y merecí esto, porque fui la que padeció mayor amargura que todos en la muerte de mi Hijo, y por eso quiso Dios sacarme del mundo con una muerte suavísima. Tú también fuiste el más allegado a mí entre todos los apóstoles, el que recibiste mayores muestras de amor, y sentiste con mayor amargura la pasión de mi Hijo, que presenciaste más de cerca que todos. Y porque viviste más que todos tus hermanos, en el martirio de cada uno de ellos puede decirse que fuiste también mártir. Por esto fue voluntad de Dios llamarte de este mundo con una muerte suavísima después de mí, porque la Virgen fue encomendada a uno que también lo era. Así, pues, será según lo has pedido, y será sin tardanza. Un acuñador de moneda, que es el demonio, funde y acuña su moneda, esto es, al que le sirve obedeciendo a sus sugestiones y tentaciones, hasta que lo deja según quiere, y después de corromper la voluntad del hombre, y de inclinarlo a los deleites de la carne y al amor del mundo, le pone sus armas y sobrescrito, porque entonces por las señales exteriores, aparece claramente a quien ama de todo corazón. Y cuando el hombre pone por obra su deseo, y quiere involucrarse en negocios de mundo más de lo que requiere su estado, y haría muchas cosas malas y las querría si pudiese, entonces es ya perfecta moneda del demonio. Dos clases de monedas hay, hija mía, una de Dios y otra del demonio. La moneda de Dios es de oro resplandeciente dúctil y preciosa, y así, toda alma que tiene el sello de Dios, está resplandeciente con la caridad divina, dúctil con la paciencia, y preciosa con la continuación de las buenas obras. Toda alma buena está, pues, hecha por la virtud de Dios y probada con muchas tentaciones, por medio de las cuales considerando el alma su origen y defectos, y la piedad y paciencia de Dios con ella, se hace tanto más preciosa a Dios, cuanto más humilde sea, más sufrida y más cuidadosa en mirar por sí. Pero la moneda del diablo es de cobre y plomo. De cobre, porque se le parece y tiene la misma dureza, pero no es dúctil como el oro, así es el alma del pecador, parecele a esta que es justa, a todos juzga y a todos se antepone. Es inflexible para las obras de humildad, tría en las buenas prácticas, terca en su parecer, admirable para el mundo y aborrecible a Dios. Es también de plomo la moneda del diablo, porque es fea, blanda, flexible y pesada. Así el alma del pecador es fea en sus placeres voluptuosos, pesada con la codicia del mundo, y flexible como una caña a cuanto le inspira el demonio, y aún a veces está más pronta para obrar mal, que el demonio para tentarla. Más donde quiera que se hallare alguna moneda nueva, se ha de poner en manos de algún inteligente, que sepa el peso y forma que deba tener. Pero es difícil de hallar un inteligente. Hija mía, por siete señales podrás conocer el Espíritu Santo y el Espíritu Inmundo. La primera señal, es que el Espíritu de Dios hace envilecer para el hombre el mundo, cuya honra la estima en su corazón como si fuese aire. La segunda, es que inflama en amor de Dios al alma, y la resfría para todos los deleites de la carne. La tercera, que inspira y enseña paciencia y a gloriarse solamente en Dios. La cuarta, es que incita a amar al prójimo y a compadecerse hasta de los enemigos. La quinta, es que inspira completa castidad hasta en las cosas mínimas. La sexta, es que enseña a confiar en Dios en todas las tribulaciones, y a gloriarse en ellas. Y la séptima señal, es que da el deseo de querer morir y estar con Jesucristo, antes que prosperar en el mundo y mancharse con el pecado. Otras siete señales tiene el espíritu malo por donde es conocido. La primera, hace gratas las cosas del mundo y enojosas las del cielo. La segunda, hace apetecer las honras y olvidarse espiritualmente de sí mismo. La tercera, excita en el corazón el odio y la impaciencia. La cuarta, hace al hombre audaz contra Dios y pertinaz en su parecer. La quinta, le hace paliar sus pecados y escozarlos. La sexta, le inspira la flaqueza de ánimo y todas las impurezas de la carne. Y la séptima, le promete esperanza de vivir mucho y vergüenza de confesarse. Mira, pues, hija, con gran recato tus pensamientos, no sea que te engañe este espíritu maligno. Dice la Virgen María a Santa Brígida como los siervos de Dios han de soportar a los impacientes y pocos sufridos. Capítulo 22 Cuando está hirviendo una tinaja de mosto, dice la Virgen, suben unas exhalaciones y espumas, unas veces mayores y otras menores, y vuelven a bajar de pronto. Todos los que están junto a la tinaja creen que esas exhalaciones o crecidas bajan pronto, y que provienen de la fermentación del vino auxiliada por el calor, y por esto esperan con paciencia el final, y a que se haga el vino o la cerveza. Más cuantos se acercaren a la tinaja y respirasen lo que despide el hervor del mosto, padecerán fuertes vaídos de cabeza. Lo mismo sucede espiritualmente en los corazones de muchos, que comienzan a hincharse y a hervir con la soberbia e impaciencia, y los buenos luego conocen que aquello procede, o de la instabilidad del ánimo, o de los movimientos de la carne, y así sufren cuanto las dicen y esperan el término, porque saben que tras la tempestad sigue la bonanza, y que el varón paciente es más fuerte que el que combate ciudades, porque con la paciencia se vence el hombre a sí mismo, la cual es dificultosísima. Victoria. Pero aquellos que son mal sufridos, y que sí les dicen una palabra mala, vuelven otra peor, no considerando la gloriosa paga que se da al que sufre, y cuán digno es de menosprecio el favor y reputación del mundo. Estos tales incurren con sus tentaciones en una flaqueza de ánimo a causa de su impaciencia, porque se acercan demasiado a la tinaja del mosto que está hirviendo, y hacen mucho caso de palabras que se las lleva el viento. Y así tú, hija, cuando vieres a alguno impaciente, echa un candado a tu boca con la ayuda del Señor, y guarda silencio, no pierdas por hablar con impaciencia lo bueno que has comenzado. Disimula y pasa, si fuera lícito, como si no oyeras nada, hasta que los que andan buscando ocasión de riñas, se aplaquen y acaben de declarar lo que tienen en el corazón. Documentos de la Virgen María para moderar y regir nuestro cuerpo, sujetándolo al espíritu. Capítulo 23 Tú, hija mía, has de ser como una esposa muy obediente que está tras de una cortina, siempre muy dispuesta para cuando la llamase su divino esposa, y servirle en todo según su voluntad. Esta cortina es el cuerpo que cubre al alma, el cual continuamente se ha de limpiar, reconocer y experimentar. Es como un jumento, que tiene necesidad de moderada comida y no demasiada, para que no se haga lujurioso. Necesita trabajar con discreción, porque no se ensobervezca, y estar sujeto al látigo, para que no se haga torpe y aragán. Has de estar cerca de esta cortina, que es el cuerpo, y no en él. Porque no has de hacer caso de los deseos de la carne, sino sólo de lo que necesariamente amenester tu cuerpo, porque el que le quita lo superfluo y le da lo necesario, habita junto a su cuerpo y no en él. Has de estar detrás de la cortina, porque has de menospreciar todos los deleites del cuerpo y de la carne, haciendo en honor de Dios todo cuanto hicieres, y empleándote toda en su servicio. De esta manera estuvieron todos aquellos que arrojaban sus cuerpos por el suelo, para ser pisoteados, y se hallaban siempre prontos para hacer la voluntad de Dios, e ir a él en cualquier tiempo que los llamase, porque no se les podía hacer largo el camino que siempre tuvieron presente, ni se les hacían grave carga los trabajos, porque todo lo menospreciaban, y sólo con el cuerpo vivían en el mundo. Y así, libremente y sin impedimento volaron al cielo, porque nada les impedía, sino una cubierta seca y muy bien disciplinada, desprendida la cual, consiguieron lo que deseaban. Esta persona que te he mostrado, cayó peligrosamente, levantóse con prudencia, defendióse varonilmente, peleó con constancia, y perseveró con firmeza, y por esto se haya coronada para siempre en presencia de Dios. Valor de la obediencia. Capítulo 24. Muchas flores produce un árbol, dijo a Brígida la Santísima Virgen, pero no todas vienen a dar fruto, así también hay muchas obras virtuosas, pero no todas merecen el fruto del cielo, si no se hacen con amor y discreción, porque ayunar, orar, visitar los cuerpos de los santos y sus iglesias, son obras de virtud, pero valen poco para alcanzar los bienes eternos, si no las hace el hombre creyendo que solamente por la humildad puede entrar en el reino de los cielos, y se reputa siervo inútil, teniendo discreción en todo. Considera dos hombres, uno que vive en obediencia y todas las cosas hace con ella, y otro que vive según su libertad. Si el que es libre ayuna, tendrá por su ayuno una simple paga. Pero si el otro que vive sujeto a la obediencia, come aquel mismo día carne, según la regla de su orden y por obediencia, tendrá doblada paga que el primero, una, por la obediencia, y otra, por su buen deseo y no haber cumplido su voluntad. Tú, hija mía, has de ser como la esposa que adorna el aposento para cuando venga su esposo, como la madre que prepara la ropilla para el hijo que ha de nacer, como el árbol que primero lleva la flor que el fruto, y como un vaso limpio para recibir la bebida antes que se vierta. Quejase la Virgen María a Santa Brígida de uno que se apreciaba ser devoto de la señora, a quien compara con un guerrero mal armado. Capítulo 25 Aquel, hija mía, dijo la Virgen, que dice que me ama, es tan descortés, que cuando me sirve, vuelve las espaldas, y cuando le hablo, me contesta, que me decís, y aparta de mí los ojos y los pone en lo que más le agrada. Este se haya armado a lo espiritual, como en lo corporal estaría uno que tuviese la visera de la celada en la nuca, el escudo que hubiera de tener en el brazo, lo tuviese al hombro, y tirara la espada, quedándose con la vaina vacía, el peto y el espaldar lo tuviese debajo de la silla, y las hinchas del caballo sueltas y desatadas. Así está armado a lo espiritual delante de Dios este devoto mío, y por tanto, no sabe discernir entre el amigo y el enemigo, ni puede hacer daño a su enemigo. Pero el espíritu que con él pelea, es como quien razonablemente piensa y dice, quiero ser de los postreros en la lucha, por si perdieren los primeros la batalla, lo cual puedo ver estando escondido entre unas zarzas, pero si vencieren, acudiré al punto, para ser contado entre los primeros. Por consiguiente, el que huye de los peligros de la guerra, obra según la sabiduría carnal, pero no según el amor de Dios. Otra vez habla la Virgen María a Santa Brígida, explicándole tres maneras de tribulaciones, las que compara a tres clases de pan. Capítulo 26 Donde quiera, hija, que está tendido el trigo, es menester trabajar y juntarlo, y de él se hacen tres clases de panes, uno apurado y blanco de la flor de la harina para los señores, otro más moreno para los criados, y otro muy negro para los perros. Trillar y juntar el trigo es padecer tribulación, y la mayor para los buenos es ver cuán poco los hombres honran y conocen a Dios, y cuanto menos le aman. Todos los que de esta manera son atribulados, son ese trigo que gusta a Dios y a todo el ejército del cielo. Los que padecen las tribulaciones y adversidades del mundo, son el pan mediano, que a muchos les sirve para alcanzar el cielo. Y los que se afligen porque no pueden hacer todo el mal que quisieran, estos son panes de aquellos perros que están en el infierno. Diferentes modos con que el enemigo tienta a los hombres. Capítulo 27 Todos estos que ves dar vueltas por aquí, dice la Virgen a Santa Brígida, son vuestros enemigos espirituales, esto es, espíritus del demonio. Todos los que tienen palos y sogas con lazos, son los que os quieren precipitar en pecados mortales. Aquellos que tienen garfios en las manos, son los que desean apartaros del servicio de Dios, y que seáis decidiosos para las obras buenas. Y los otros que llevan instrumentos con dientes a manera de horquillas, de las que se sirven para acoger al hombre y aproximarle a lo que quiere, son los que os tientan para que emprendáis algo bueno superior a vuestras fuerzas, como vigilias, ayunos, oraciones y trabajos, o el irracional dispendido de vuestra hacienda. Y porque todos estos enemigos ansían en gran manera vuestro daño, debéis tener el firme propósito de no ofender a Dios, y pedirle también al Señor su ayuda contra tan crueles enemigos, y entonces no os harán daño algunos sus amenazas. Los honores por si no dañan al alma, cuando se subordinan a la gloria y voluntad de Dios. Capítulo 28 San Pablo, hija mía, dice la Virgen, dijo delante de aquel príncipe que prendió a San Pedro, que él era sabio, y de San Pedro dijo que era verdadero pobre. Y no pecó en esto San Pablo, porque sus palabras eran para honra de Dios y no para alabanza propia. Lo mismo acontece con los que aman las palabras de Dios y desean propagarlas, porque si no pueden tener cabida con los señores, a no ser que lleven las vestiduras competentes, no pecan poniéndoselas, con tal que en su voluntad y en su corazón no estimen más las vestiduras recamadas de oro y pedrería, que sus antiguos vestidos comunes, pues al fin todo lo que hay precioso aquí abajo no es más que polvo y tierra. Consoladora para los operarios, aunque no obtengan fruto ni conversión alguna. Capítulo 29 Si uno cogiese un peón, dice la Virgen, para que le trajese arena del río, y le dijese, ten cuidado por si encuentras algún grano de oro, mas tu jornal será el mismo si no encontrase nada, que si hallara mucho. Lo mismo acontece con el que de palabra y obra trabaja por amor de Dios en provecho de las almas, pues su recompensa no será menor no convirtiendo a ninguno, que si convirtiese a muchos. Y como si un soldado saliese a la batalla por orden de su rey y pelease valerosamente, y no sólo no trajase ningún prisionero, sino que volviese herido, esto sería razón suficiente para que, aun perdida la batalla, obtuviese por su buena voluntad la misma recompensa que si hubiera salido vencedor. Esto mismo, pues, acontece con los amigos de Dios, pues por cualquiera palabra u obra que hagan por Dios y para que se enmienden las almas, y por cada hora de tribulación que por Dios padezcan, serán coronados, ya sean muchos los que conviertan, ya ninguno. Juicio misericordioso de un alma Capítulo 30 Vi muchos hombres que estaban preparando sogas, y tijeras otros que aderezaban caballos, y otros que ponían orcas. Y vino a mí una doncella como turbada, y díjome si sabía que era aquello, respondíle que no. Pues todo esto que ves, dijo la doncella, es un tormento espiritual que se prepara para un alma que conoces. Las hogas son para atar el caballo que ha de arrastrar al alma, las tijeras, para desfigurarla y cortarle las orejas y los labios, y sacarles los ojos, y la horca para suspenderle de ella. Y como me vio consternada con lo que me refería, me dijo, no te turbes, que si quiere, aún tiene tiempo para romper las hogas, soltar los caballos, derretir las tirejas como cera, y quitar la horca. Y aún puede tener tan fervoroso amor a Dios, que todos estos instrumentos de pena se le conviertan en suma honra. De suerte que las hogas con que debía ser ignominiosamente atado, se le trocarán en fajas de oro. En vez de los caballos que lo habían de arrastrar por las plazas, vendrán ángeles que lo acompañan a la presencia de Dios. En lugar de las tijeras con que había de ser hecho pedazos afrentosamente, tendrá su olfato un suave olor, su boca un dulce sabor, sus ojos una hermosísima vista, y sus oídos una muy deleitable música y melodía. Declaración. Fue este un mariscal del rey, que fue a Roma tan humillado y compungido de sus culpas, que con mucha frecuencia andaba a las estaciones con la cabeza descubierta, rogando a Dios, y haciendo que otros también rogasen, para que no regresara a su tierra, si había de volver a los pecados pasados. El Señor se dignó oír su súplica, porque saliendo de Roma, al llegar a Monteflascón, enfermó y murió. Y después de muerto le dijo Dios a Santa Brígida, «Mira, hija, lo que hace la misericordia de Dios y el buen deseo». Esta alma estuvo en las fauces de León, pero su buen deseo lo ha librado de los dientes de esa fiera, y ya está camino del cielo, y será participante de todas las buenas obras y sufragios de la iglesia de Dios. Cuantos oponen al Espíritu de Dios los placeres y bienes del mundo. Capítulo 31 Oh dulcísimo Señor Jesucristo, dijo Santa Brígida, creador de todas las cosas. Ojalá conocieran y entendieran estos el calor de tu Espíritu Santo, porque entonces apetecerían más las cosas del cielo, y abominarían con mayores veras las de la tierra. Y entonces me respondieron en el Espíritu, sus excesos y ociosidad se oponen a las visitas del Espíritu Santo, porque sus comilonas, embriagueces y bullicio con los amigos, estorban que el Espíritu Santo les comunique su dulzura, ni se cansen de los deleites del mundo. La demasía de oro, plata, vestidos, vajillas, haciendas y censos impide que el Espíritu de mi amor inflame y encienda sus corazones. La demasía de criados, caballos y otros animales para su regalo, se opone a que el Espíritu Santo se acerque a ellos, y aún es causa de que se alejen de ellos sus ángeles de guarda, y se les acerquen los demonios que son sus traidores. Así, pues, no conocen esa dulzura y comunicación con que yo, que soy Dios, visito a las almas santas y a mis amigos. Misteriosa revelación en que Dios pregunta a Santa Brígida qué opina del actual estado del mundo. Contestación de la Santa y amenazas del Señor contra los malos. Capítulo treinta y dos. Esposa mía, ¿qué tal te parece esta el mundo? —Pareceme, Señor, respondió la santa, un saco derramado al cual acuden todos, y sin cuidarse de lo que ha de venir, como quien va de carrera. —Justo es, pues, respondió el Señor, que vaya con mi arado al mundo, y no perdone a cristianos ni a gentiles, a mozos ni a viejos, a pobres ni a ricos, sino que cada cual será juzgado según sus obras y morirá en su pecado. Pero quedarán algunas casas con sus habitantes, porque todavía no es el fin. —¡Oh, Señor mío! —dijo Santa Brígida—, no os enojéis por mi atrevimiento. Suplicos que enviéis algunos amigos y siervos vuestros, que les avisen el peligro en que están. Escrito está, respondió el Señor, que desesperanzado ya de su salvación aquel rico que estaba en el infierno, pedía que enviasen alguno para que avisase a sus hermanos, y no se condenasen, y se le contestó. De ningún modo se hará eso, porque tienen a Moisés y a los profetas, de quienes pueden aprender. Lo mismo puedo yo decir ahora. Tienen los evangelios y los dichos de los profetas, tienen los ejemplos y las palabras de los doctores, tienen la razón y la inteligencia. Aprovechense de esto y se salvarán. Porque si te envió a ti, no podrás dar tantas voces que te oigan. Si envío a mis amigos, son pocos, y apenas los querrán oír. Con todo, haré lo que pides, y enviaré amigos que me preparen el camino. Previene el Señor a Santa Brígida para que no se fíe supersticiosamente de los sueños, si bien no todos han de menospreciarse. Capítulo 33 ¿Por qué, esposa mía, te dejas llevar de sueños? Si son buenos, te alegras, y si son malos, te entristeces. ¿No te he dicho que el diablo es un envidioso, y que sin permiso de Dios no puede hacer más daño que una paja que está en el suelo? También te he dicho que es el padre y el inventor de la mentira, y que, para mejor engañar, mezcla lo verdadero con lo falso. Te aviso, pues, que el demonio nunca duerme, y siempre está dando vueltas a tu alrededor, para encontrar alguna ocasión de hacerte daño. Por consiguiente, debes cuidar mucho de que no te engañe el demonio, el cual por la sutileza de su ciencia, colige lo interior por los impulsos exteriores. Y así, unas veces inspira en tu corazón cosas alegres, para que tengas una frívola alegría. Otras veces te inspira cosas tristes, para que afligiéndote, omitas algo bueno, que hubieras podido hacer, y para que estés dolorida y miserable antes que te vengan la miseria y trabajos. Otras veces, a un corazón seducido y amigo de agradar al mundo, le inspira el demonio mil falsedades, por medio de las que son engañados muchos, según acontecía con los falsos profetas. Y esto le sucede a los que aman alguna cosa más que a Dios. Sucede, por tanto, que entre muchas mentiras suelen hallarse algunas verdades, porque el demonio jamás podría engañar, a no ser que con lo falso mezclase lo verdadero, como lo viste en aquel endemoniado, el cual, aunque confesaba que había un solo Dios, no obstante, sus impúdicos gestos y extrañas palabras mostraban que el demonio lo poseía y habitaba en él. Y si me preguntas por qué consiento que miente el demonio, te respondo que lo he permitido y lo permito por los pecados de los pueblos, que quisieron saber lo que Dios no quiso que supiesen, y deseaban prosperar en lo que Dios veía que no convenía para la salvación de ellos. Así, pues, por causa de los pecados permite Dios muchas cosas que no acontecerían, si el hombre no abusase de la gracia y de la razón. Más aquellos profetas que no deseaban otra cosa sino a Dios, ni quisieron hablar palabras de Dios sino por Dios, no eran engañados, porque hablaban y amaban la verdad. Sin embargo, así como no todos los sueños han de ser creídos, de la misma manera no todos han de ser menospreciados, porque a veces aún a los malos les inspira Dios en sueños cosas buenas y les avisa su muerte, para que se corrijan de sus pecados, y otras ocasiones inspira también en sueños a los buenos cosas buenas, para que aprovechen más en el servicio de Dios. Y así, cuando se te ofreciere algo de esto que llevo dicho, no inclines tu corazón, sino pésalo bien y consúltalo con varones sabios y espirituales, o échalo de ti como si no hubiera sucedido, porque quien se deleita con sueños, frecuentemente es engañado. Se firme en la fe de la Santa Trinidad, que es lo que importa, ama a Dios de todo corazón. Se obediente tanto en lo próspero como en lo adverso, a nadie te antepongas en tu pensamiento, sino teme aún en lo que hagas bueno, no prefieras tu parecer al de los otros, y entrega toda tu voluntad en manos de Dios, con firme propósito de hacer lo que el Señor quiera, y entonces no tendrás que temer los sueños, y si foren alegres, no los quieras ni los desees, a no ser que se interese la honra de Dios, y si foren tristes no te acongojes, sino ponte del todo en manos de Dios. Después le dijo la Virgen, yo soy la madre de misericordia, que cuando mi hija duerme, le preparo los vestidos, mientras él se está vistiendo, le aderezo la comida, y cuando está trabajando, le arreglo una corona y todo el bien que puede desear. Misteriosas palabras de Jesucristo a Santa Brígida bajo el símil de un león y un cordero. Capítulo 34 Esta nuestra hija, dice la Virgen a su hijo Jesús, es como un cordero que pone su cabeza en la boca de león. Mejores, respondió Jesús, que ponga el cordero su cabeza en la boca de león, para que se haga una carne y una sangre con él, que no que el cordero chupe la sangre de león, porque el león se indignaría de ello, y el cordero enfermaría, porque su sustento es el heno. Y puesto que tú, queridísima madre, trajiste en tu vientre toda la sabiduría y la plentitud de toda prudencia, declara a esta mi esposa lo que se entiende por el león, y que por el cordero. Bendito seas, hijo mío, respondió la Virgen, que permaneciendo eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, bajaste a mis entrañas, sin apartarte nunca del Padre ni del Espíritu Santo. Tú eres el león, pero de la tribu de Judá, tú eres el cordero sin mansilla, que el bautista mostró con el dedo. Aquel pone la cabeza en la boca de león, que entrega toda su voluntad en manos de Dios, y aunque pueda hacer su propia voluntad, no quiere, a no ser que sepa que te agrada a ti, hijo mío. Aquel chupa la sangre de león, que impaciente con tu disposición y con tu justicia, desea y se empeña en conseguir otras cosas más de las que tú le habías dado, y quisiera hallarse en otro estado distinto del que a ti te agrada y a él le conviene. Los que así piensan, no aplacan a Dios, sino lo mueven a ira, porque como el sustento del cordero es la hierba, así el hombre debería contentarse con las cosas humildes y con su estado. Así, pues, por la ingratitud e impaciencia de los hombres, permite Dios muchas cosas perjudiciales a la salvación de los mismos, que no acontecerían si tuvieran sufrimiento. Por tanto, hija, entrega toda tu voluntad en manos de Dios, y si alguna vez tuvieres poca paciencia, arrepiéntete al punto, porque la penitencia es buena la bandera de las manchas del alma, y la contrición es una buena purificadora de la misma. Preciosa muerte de los justos, y cuánto les importa ser atribulados en esta vida. Capítulo 35 No temas, hija, dice Jesucristo, que no morirá esa enferma por quien ruegas, porque sus obras me son agradables. Murió la enferma, y volvió a decir a la santa Jesucristo, hija, te dije la verdad, porque no ha muerto, y su gloria es grande, pues la separación del cuerpo y del alma de los justos es solamente un sueño, porque van a despertar a la vida eterna, pero debe llamarse muerte, cuando el alma separada del cuerpo pasa a la muerte eterna. Muchos hay que no considerando el porvenir, desean morir con muerte tranquila. ¿Pero qué es la muerte cristiana, sino morir del modo que yo he muerto, esto es, inocente, por mi voluntad y compaciencia? ¿Por ventura, quedé yo deshonrado, porque mi muerte fue ignominiosa y dura? ¿O han de ser tenidos por necios mis amigos, porque sufrieron afrentas? ¿O fue esta disposición del acaso o del curso de las estrellas? No, por cierto, sino que yo y mis escogidos padecimos trabajos, para enseñar con palabras y obras que era penoso el camino del cielo, y para que continuamente se pensase cuánta purificación necesitan los malos, si los escogidos e inocentes padecieron tales tribulaciones. Ten, pues, entendido, que muere afrentosa y malamente, el que habiendo pasado una vida disoluta, fallece con propósito de seguir pecando, el que siendo dichoso según el mundo, desea vivir más tiempo, y no da gracias a Dios por lo mucho que le debe. Pero el que ama a Dios de todo corazón, y es atribulado inocentemente despreciando la muerte, o es afligido con una larga y penosa enfermedad, éste vive y muere felizmente, porque la muerte dura disminuye el pecado y su pena, y aumenta la corona. Con este motivo te recuerdo dos que a juicio de los hombres murieron con muerte afrentosa y dura, los cuales no se hubieran salvado, si por mi gran misericordia no hubiesen tenido semejante muerte, pero consiguieron la gloria, porque Dios no castiga dos veces a los contritos de corazón. Por tanto, no deben contristarse los amigos de Dios, si son afligidos temporalmente o si tienen una muerte penosa, porque es mucha dicha llorar de presente y ser afligido en el mundo, para no tener más riguroso purgatorio, de donde no habrá medio de escapar hasta que todo se pague, ni tiempo para hacer buenas obras. La Virgen María dice a Santa Brígida como los sacerdotes facultados pueden absolver, por malos que ellos sean, compáralos la Virgen a un leproso. Capítulo treinta y seis. Ve, hija mía, dice la Virgen, a aquel que tiene potestad de absolver, que aun cuando está leproso, al fin es portero, y si tiene las llaves, puede abrir la puerta, como si estuviera sano. Lo mismo acontece con la absolución y con el sacramento del altar, que cualquiera que sea el ministro, si tiene las debidas facultades, puede absolver los pecados. Con todo, le dirás a ese de mi parte dos cosas. La primera es, que no tendrá lo que carnalmente ama y desea, y la segunda es, que su vida acabará muy pronto. Y como la hormiga que de día y noche está llevando grano, suele caerse al acercarse a la boca del hormiguero y queda muerta a la entrada, estando el grano fuera, así él morirá, cuando comenzare a gozar el fruto de su trabajo, y será castigado y confundido por su inútil empeño. ¿Cuán edificantes deben ser los ministros del Señor para poder ganar almas? Capítulo 37 Los amigos de Dios, dice la Virgen, son como las dos hojas de la puerta por donde han de entrar los demás, y así ha de cuidarse que no tengan aspereza alguna, ni cosa que estorbe la entrada. Estas dos hojas de la puerta significan las costumbres morigeradas y buenas que deben tener los amigos de Dios, las obras de virtud que han de ejercitar, y las palabras de edificación que han de decir y enseñar. Deben, pues, evitar toda aspereza, murmuración, chocarrería, y toda tendencia del mundo, porque será causa de que no entren por esa puerta los que deban, o que después de entrar, la miren con horror. Cuando se inclina y favorece Dios al que con piedad lo invoca y a él se acoge, y como sin Dios no hay bien alguno. Capítulo 38 Oye tú, esposa mía, dice Jesucristo, que deseas llegar al puerto, después de las borrascas del mundo. Todo el que se hallare en el mar no tiene nada que temer, si tiene consigo al que puede mandar a los vientos que no soplen, el que manda quitar todos los cuerpos que hagan daño, y ablanda las mismas peñas. Y al que tiene poder sobre las tempestades para que lleven el buque a puerto seguro. Lo mismo acontece corporalmente en el mundo, porque hay algunos que a semejanza de la nave, llevan su cuerpo sobre el agua del mundo, y si bien a unos les sirve para su consuelo, también a otros para su tribulación, porque la voluntad del hombre es libre y lleva el alma al cielo y otras veces a lo profundo del infierno. La voluntad, pues, que nada desea con mayor anhelo que oír honrar a Dios, y no apetece vivir sino para poder servirle, ésta agrada a Dios, porque en semejante voluntad habita con gusto el Señor, y mitiga todos los peligros del alma, y vence los escollos en que el alma naufraga muchas veces. Las peñas y escollas son las malas inclinaciones y deseos, como el deleitarse en ver las riquezas del mundo y poseerlas, gozar con la honra que se dé a su cuerpo, y gustar lo que deleita a la carne. En todo esto peligra muchas veces el alma. Pero cuando Dios está en la nave, todas las dificultades se vencen, y el alma desprecia todas aquellas cosas, pues toda la hermosura del cuerpo y de la tierra, es como un vidrio pintado por fuera y lleno de lodo por dentro, y roto el vidrio, no se aprovecha más que el lodo, el cual únicamente fue criado para que por medio de él ganemos el cielo. Por consiguiente, todo hombre que huyere de las honras del mundo como de un aire infestado, que mortifique todos los miembros de su cuerpo, y aborrezca la voluptuosidad y placer de su carne, éste puede dormir tranquilo y despertar con gozo, porque Dios está con él a todas horas. Palabras del Hijo de Dios a la esposa, manifestándola como debemos precaver las tentaciones del diablo comparándosele con los ataques de este enemigo.